Aleluya, Dios los bendiga Gloria al Señor Dios los bendiga a todos y nuestros hermanos también en el internet y siempre aprovechando cada vez que tenemos la posibilidad de reunirnos alrededor de la palabra para mirar en la palabra verdades que iluminen nuestro entendimiento y podamos realmente ver por los ojos de la fe el super sentido el mundo invisible en realidad es ahí donde nos conviene estar mirando leamos Apocalipsis capítulo 6 Aleluya vamos a leer el verso uno primer sello gloria al Señor vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 con justicia con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre su nombre es el verbo de Dios y el ejército y los ejércitos celestiales vestidos de líneos finísimos y blanco y limpio le seguían caballos blancos y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y el piso el lagar del vino del puror de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a orar un momento entendemos por tu palabra Señor que solo tú eres capaz de darnos acceso a la realidad del contenido de ella y a los recursos Señor reales que bendicen nuestra alma recursos de vida eterna Señor la realidad de todo ello solo tú puedes darnos acceso pero requiere cierta actitud requiere Señor lo que tu palabra ha establecido en el corazón de cada uno de nosotros sinceridad deseo de realidad no solamente curiosidad pero deseo Señor de realidad en la vida cristiana por lo tanto en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por darnos este día y este tiempo que nos asignas que podamos junto con nuestros hermanos tomar este tiempo y mirar Señor impresionados tu palabra que realmente podamos salir bien satisfechos en nuestra alma en el nombre de Jesucristo suplicamos a ellos Señor Amén por Dios Señor que la bendiga entonces vamos a entrar a la palabra del Señor mire queremos ver como es que leemos en la escritura estas dos porciones uno es Jesucristo y el otro es el anticristo están en una batalla en una lucha final la batalla final pero en que consiste ambos están luchando por el liderazgo del pueblo de Dios por el liderazgo de la novia por el liderazgo de Jerusalén entonces queremos usar un tema la batalla por el liderazgo de Jerusalén es una batalla que está escrita en la palabra que los siete sellos revelaron como tomaría lugar como es que es tremendo cuando se abrió este sello venimos hablando de ello y nos damos cuenta como es que los símbolos y todas las cosas que necesitábamos conocer para poder entender la palabra yo la había dejado registrado en símbolos pero los sellos abrieron esos misterios y podemos entender el significado de cada una de las cosas entonces eh entonces eh queremos enfocar nuestra atención en este tema gloria al señor muy bien nos damos cuenta que este ser en la biblia en apocalipsis 6 iba a tener éxito salió venciendo y para vencer iba a vencer en su propósito empezamos a ver muchas cosas de ello conforme al mensaje ve pero el profeta para mostrar que este no es Jesucristo como los teólogos pensaban el dijo que eh que Jesucristo era el jinete de apocalipsis 19 para entender el cuadro completo por eso que leí de ambos lados porque la biblia da ciertos datos pero en apocalipsis 19 que nosotros leímos nos damos cuenta como es que este jinete viene en su caballo blanco el es fiel y verdadero con justicia juzga y pelea ahí hay características que la biblia da de ambos jinetes entonces este opera con justicia una de las cosas de de las claves de los secretos que tenemos que entender con justicia juzga y pelea con justicia ese jinete de apocalipsis 19 es Jesucristo si la batalla es por el liderazgo del pueblo de Dios de Jerusalén la nueva Jerusalén entonces mostrando que este pelea con justicia el otro lo está haciendo no con justicia ahora siendo que la batalla es por el liderar Jerusalén entonces ambos están usando la palabra la misma palabra porque no hay otra forma de liderar la novia de Cristo mucha gente tiene deseos de Dios dijo el profeta desde una monjita en adelante ellos van a una iglesia no porque quieren hacer hacer un sistema ellos van porque quieren cambiar su vida agradar a Dios claro se encuentran con un sistema que les hace fracasar su propósito entonces cuando hablamos de Jerusalén hablamos de la novia de Cristo las características que la Biblia da de Jerusalén el creyente usted dice que Zacarías dice Jerusalén será llamada ciudad de la verdad eso es lo que Dios se propone hacer este líder de apocalipsis 19 se propone traer a Jerusalén a esa escena a esa realidad porque Jerusalén en este día la novia de Cristo viene a escena pero por el liderazgo por la jefatura de apocalipsis 19 la única manera que puede venir a escena fuera de ello viene a escena Babilonia pero el diablo no quiere Dios la llama Babilonia pero el la va a llamar Jerusalén usted se acuerda cuando el catolicismo romano nos hizo llamar los cristianos y a los demás que eran los verdaderos le dijo que son herejes y ellos decían llamarlo bueno bueno es así entonces no es lo que nosotros nos llamemos es lo que Dios la llama entonces hay características que la Biblia describe el propósito ambos seguro es como es como ahora esta batalla no es de golpes esta batalla es tiene que ver no solamente ellos peleando la fuerza de cada uno no es así porque si ambos están buscando ser el líder de Jerusalén ser el líder de la novia pero el punto es que la que determina quien gana esa batalla es Jerusalén la novia de Cristo ambos desean obtener el liderazgo del pueblo pero no puede venir ningunos a imponer su liderazgo no puede Jerusalén ser liderada por dictadura pero ambos van a hacer sus propuestas ambos siempre ha sido así siempre ha sido así Dios dio su palabra le propuso a la primera pareja a Eva y a vida eterna pero vino la serpiente y también le hizo su propuesta pero la que decidió y llegó a ser Eva una Jerusalén caída igual a la iglesia apostólica vino Lucero y en su jinete en su caballo blanco le hizo las propuestas de aminorar su amor por la palabra su pasión por conocer a Dios y también lo aceptó entonces la decisión está en la novia en el creyente siendo que nosotros si fuera la batalla solo de Dios y el diablo y nosotros no tuviéramos que ver el que gana es el que viene acá a nosotros pues tuviéramos seguros que Dios va a ganar esa batalla definitivamente y tuviéramos reposando no hay nada que hacer pero en realidad la decisión y quien le va a entregar la victoria ya sea a este jinete de Apocalipsis 19 o al de Apocalipsis 6 es usted somos nosotros entonces nos conviene nos conviene conocer la propuesta de ambos porque nos conviene un solo líder hay uno que nos conviene el otro no nos conviene pero ninguno el otro no va a decir que no le conviene su liderazgo va a convencernos que si entonces podemos identificar a Dios por sus características cuando nosotros nos damos cuenta por ejemplo si nosotros lecturamos aquí en Zacarías como es que la Biblia declara el plan de Dios para Jerusalén para la novia de Cristo igual es hoy por la Jerusalén natural se pelea Israel no quiere soltar el control de Jerusalén pero nos damos cuenta que las naciones y los árabes ve las naciones dicen que debe no tener Israel a Jerusalén como su capital y todos los árabes dicen que ellos son los que deberían estar gobernando Jerusalén igual es en lo natural igual es en lo espiritual muchos poderes interesados en Jerusalén entonces conociendo las propuestas de Dios siendo que él dice que es con justicia juzga y pelea es verdad el verbo de Dios es un hombre él es fiel y verdadero entonces miremos su propuesta de él para Jerusalén Zacarías 8 vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee lo primero que él va a expresar es su celo en otras palabras seriedad sinceridad compromiso así ha dicho Jehová he restaurado a Sion moraré en medio de Jerusalén es su plan esas son sus propuestas un líder no es que esté siendo el jefe y bueno el pueblo aparte no él morará en medio de Jerusalén él y su pueblo entonces dice cuando él esté ahí en Jerusalén él propone y ha decidido y tiene un plan para Jerusalén hacer de Jerusalén recuerde este jinete que caballa en su caballo blanco dice que es fiel y verdadero verdadero cuando dice que es lo que se propone hacer de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad también se propone hacer de Jerusalén lo que él es lo que él es entonces el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad eso es lo que él se propone hacer así ha dicho Jehová de los ejércitos verso 4 aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de Jerusalén estarán llenas de muchachos y muchachas y jugarán en ellas en otras palabras pues sabrá una real forma de vida en Jerusalén así dice Jehová de los ejércitos si esto os parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice que va de los ejércitos y ha dicho que va de los ejércitos y aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol el occidente oriente y occidente juntando de Tocot y los traeré porque en el oriente fue la iglesia alfa y en occidente la iglesia omega alfa y omega entonces y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y serán y me serán por pueblo yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia ese es el plan de él esa es la propuesta de él el objetivo de él para Jerusalén entonces vamos a leer un poquito más así ha dicho que va de los ejércitos esfuerces y vuestras manos los que oícen estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día en que se echó el cimiento en la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero o sea de verdad que era una ciudad donde no había ni paz más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquel día pasado dice Jehová porque habrá simiente de paz la vida hará su bruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seré bendición no temáis más de fuerza en vuestras manos entonces como es que Dios promete estas cosas y y si usted sigue avanzando pues como es que él dice que hará de Jerusalén hará de cada de los líderes llama de fuego hará de cada ciudadano de Jerusalén el más pequeño como mil el más débil como David y grandes promesas para Jerusalén Dios cumple su palabra pero una de las cosas dice que la pelea y que él está llevando a cabo ¿ve? porque es la propuesta final Dios haciendo sus propuestas por el abrir de su palabra revelando sus misterios pero también Lucero está haciendo sus propuestas ¿ve? entonces una de las cosas dice que pelea con justicia de esa manera ahora ¿en qué está basado la justicia? ¿ve? ¿cómo nosotros podríamos nosotros hablar o definir la justicia? Jesús dio la clave de eso leamos un poco aquí en Mateo Mateo capítulo 7 el verso 12 Mateo 7 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacé vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas esta es la ley mensaje de Moisés antiguo testamento y todos los profetas en otras palabras esta es la palabra de Dios este es el plan de Dios lo que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacé vosotros con ellos ahora es una característica clave porque dice con justicia juzgue y pelea él es justo alguien que opera con justicia ¿ve? él es un líder que nunca nos va a llevar a algo que él no está dispuesto a ir nunca nos va a pedir algo que él no está dispuesto a hacer ¿ve? porque él da esa clave y dice lo que quiere es que los hombres hagan contigo así haz con ellos esa es la ley de los profetas muy bien entonces aquí está el punto vivimos en un tiempo donde la Biblia profetizó que sería el más terrible más adverso y cuando los sellos son abiertos pues causan disturbios religiosos definitivamente y en esos disturbios religiosos entonces mucha gente muere porque cuando Dios está trayendo vida a escena es así hay mucha muerte también en escena porque ambos poderes trabajan juntos vimos como es que cuando un pequeño ser está para fecundarse ya sea en la esfera de los humanos o en la esfera de animales pues casi un millón están muriendo y solo uno está siendo fértil uno va a vivir esa es la realidad en usted y en mí para que nosotros estemos aquí como tipo como sombra de la realidad vida ¿ve? somos de uno de muchos que murieron ahora en esa realidad pues Dios es escogiendo que pequeño germen va a entrar en el óvulo por eso que usted no escogió nacer pudo haber sido otro pudo haber sido hombre o mujer o en otro lugar en otro país o en otro idioma lo que sea su realidad sería otra tal vez pero Dios le dio a la realidad en la que usted está pero para la vida eterna no es así solo es la misma es la misma batalla la misma lucha pero el punto es que usted si puede escoger ya por eso Dios lo mostró en tipo la primogenitura se da cuenta que cuando Dios dio las leyes de la primogenitura ve Rubén tenía la primogenitura se dio cuenta como la perdió se da cuenta que él escogió no honrar su primogenitura él escogió no respetarla si pero él la tenía por nacimiento natural él escogió ser el primogenito pero nació primogenito yo le dio la primogenitura pero mostrando Dios que en el mundo de él los que irán allá no es porque alguien escogió por ellos ve no 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 ellos tienen que haber tenido la palabra final porque la escogencia de Dios no es suficiente Dios amó al joven rico su amor no pudo salvarlo Dios le dio la primogenitura de Saúl pero mire como trató él la primogenitura lo que Dios le dio ve Dios dijo te doy a ti la primogenitura se da cuenta pero pero él tenía que escoger honrar esa primogenitura amar esa primogenitura y el otro que no la tenía la empezó a amar mostrando Dios que en el mundo de él lo que cuenta es la decisión personal de la individuo esa es la Biblia se da cuenta que la debería tener no solo Rubén bueno ya Rubén falló entonces pues que la debería tener Levi Simeón no Judá Judá tampoco pero la primogenitura en realidad se le dio a José pero si José es el onceavo ve se da cuenta como es que en la Biblia el mismo Abraham no era el primogenito porque demostrando Dios en la Biblia que en el mundo de él no es Dios un dictador él juzga con justicia juzga y pelea él no puede darnos porción herencia en un mundo palabra en un mundo de perfección en un mundo de santidad en un mundo de pureza en un mundo de una sola eh doctrina de un solo Dios si a nosotros no nos gusta eso no puede ejercer una dictadura sobre nosotros porque él dice no hagas con otros lo que no quieres que se haga contigo Dios es alguien que no le gusta a él que nadie le imponga nada él es soberano en sí mismo en su propia vida pero él también respeta la soberanía de cada persona él respeta la soberanía de cada persona él no va a imponerles a nadie nada ve por eso recuerde recuerde estas cosas ve Dios escogió él escogió la clase de novia que él quiere en su pensamiento en su pensamiento ves como usted tal vez dice quiero de metros y tantos de altura de tantos años lo que sea ve él siendo omnisciente él escogió la clase de novia que él quería tener y empezó a revelarlo en su palabra lo que él escogió él empezó a dar las características de la novia que él quiere le empezó a dar unas características en Rebeca otra la empezó a dar en Esther otra la empezó a dar en Raab otras características en los valientes David otras en Josías y así características de lo que él ha escogido y a él no se le puede imponer una novia y es ahí donde muchos nosotros al no operar con justicia pensamos que Dios está obligado porque yo creo digo que él me lleva me tiene que llevar como dijo un predicador Dios no puede escoger él no tiene libertad de escoger tiene que está obligado con nosotros porque nosotros decimos que queremos la palabra Dios está obligado no es así no es así eh lectoremos un poquito el mensaje sea el entendimiento que trajo Dios acerca de él mismo observé en el mensaje por ejemplo Cristo el misterio de Dios revelado, Cristo el misterio de Dios revelado, el párrafo 184 el profeta dice predestinado ahí está el misterio antes de que Cristo o de cualquier otra cosa aún hubiese en la tierra ven ustedes su gran misterio, dice el escogió a la novia, escuche esto, el escogió usted dice que Dios no puede escoger, claro no es que le, incluso ya le escogió y antes que digan que no lo puede escoger ¿por qué? porque como que Dios no tiene libertad de escoger, claro que si antes de la fundación del mundo el miró todas las edades el miró cada actitud de cada persona dice el profeta, entonces dice el escogió, antes que el mundo puede ser el escogió a la novia ahora dice por su omnisciencia el sabía que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería, pero él escogería a una novia que no caería ¿se da cuenta? o sea dice él en su deseo no yo no quiero una que caiga, una caída él dice ¿qué clase de novia escogió? una dice que se aferraría a esa palabra mire una que Dios le permitiría adversidades, ciertas cosas propuestas, todo tipo de cosas para ver si se aferra a la palabra o no entonces el profeta abriendo el misterio de Dios que estaba en su mente en el mensaje de Cristo revelado, empieza a mostrar que es lo que Dios escogió no yo quiero ser la novia que él escogió pues está disponible está disponible operar su voluntad porque dijo el que entrará allá no es el que me llama Señor, Señor el que hace la voluntad del Padre eso es lo que está escrito en la palabra entonces pero él escogería una novia que no caería que se aferraría a esa palabra a pesar de todo lo que el resto del mundo tuviera que decir al respecto ellos que son de esa novia se aferrarían a esa palabra ellos están predestinados para pararse allí ser adoptados hijos por medio de Jesucristo predestinó a la iglesia para esa gran gloriosa posición ¿usted se da cuenta? ¿cómo es que revela estas cosas? la escogencia de Dios entonces podemos ver que no le podemos imponer a Dios lo que él no desea él ya escogió la novia que él desea es fácil entender eso ¿no? muy bien entonces ¿de qué manera él está llevando a cabo su programa? dice el profeta Dios no podía imponer a nadie el joven rico pudo haberlo impuesto la realidad sígueme y punto se da cuenta que Dios como dice que con justicia juzga y pelea en otras palabras esa justicia lo vimos que él habló dijo toda la ley y los profetas toda la biblia consiste en que no hagas con nadie lo que no quieres que se haga contigo en eso consiste consiste en libertad consiste en libertad ahora hay una batalla aquí para tomar liderazgo ¿ve? de la iglesia de Cristo por eso uno de los espíritus va a tomar liderazgo en el mundo invisible de hecho que esos espíritus tienen que usar cuerpos ¿ve? y uno de los principales cuerpos por los cuales operarán estos espíritus son predicadores ¿ve? entonces nosotros estamos expuestos al juicio suyo y por la palabra usted tiene que reconocer quien es quien ¿ve? ¿cuál ha sido el problema? ¿ve? el problema siempre ha sido la ignorancia ¿ve? claro y eso es la simiente de Roma trabajar por la ignorancia de la gente entonces siendo que él no va a imponer nada a nadie no puedes operar contrario a la voluntad de la gente entonces Dios llamó al mismo Judas ¿por qué? hubo un tiempo donde él quería admiraba también Judas si señor dame la oportunidad de servirte quiero seguirte que ministerio tan tremendo en el ministerio de Jesús Dios no podía rechazarlo porque en San Juan dice el que a mi viene no lo he hecho fuera entonces Judas vino no lo he hecho fuera lo miró tenía las cualidades tenía el don para ser un gran apóstol y Dios le dio entrada porque quería pero pero se da cuenta como es como la capacidad de Dios es tan grande que él sabiendo todo eso él cuando opera él no se deja dominar de su omnisciencia porque si él se hubiese dejado dominar de su omnisciencia para qué te voy a dar la oportunidad si ya que vas a traicionarme ¿ve? cuando Dios opera cuando su plan se desenvuelve él no su omnisciencia lo deja a un costado no es por ella que decide en el presente Dios sabe lo que usted va a hacer mañana Dios sabe lo que yo voy a hacer por eso es que la Biblia decía que este líder viene a pelear pero él lo hace con justicia ¿ve? su juicio con justicia y pelea con justicia y tiene gente que le sigue y también el otro porque también salió venciendo entonces mucho depende de lo que nosotros estamos buscando ahora ambos espíritus van a tratar de convencernos que son lo que nos conviene solo que uno nada más dice la verdad el otro no ¿cómo nosotros podemos descubrir cuál y cuál? muy bien estamos viendo el liderazgo de Cristo la actitud de él él nunca va a imponernos lo que no queremos ¿se da cuenta como él respeta la decisión de la gente? ¿ellos no quisieron ir a Canaán? ¿se da cuenta como no querían pelear con el cananeo? ¿se da cuenta que clamaban por morirse en el desierto? ¿se da cuenta que lloraban por morirse? Dios dijo bueno está bien pero el plan de él y el deseo de él era llevarlos pero se da cuenta que no los obligó a ir ahora ¿no podía obligarlos? claro que podía pero no quieren yo puedo obligarlos pero estarán allá contra su voluntad y yo sabré que están no porque quieren estar Dios el reino de Dios consiste en gente que está ahí porque ellos quieren estar ahí luchan por estar ahí deciden estar ahí operan para estar ahí actúan para estar ahí esa es toda la Biblia Dios pudo haber evitado que Adán no falle que Eva no falle pero de que Eva luchar para que no falle si en su corazón desea fallar Dios tenía el poder y el control pues el universo poderes sin límites pero una cosa dijo él la ley y los profetas y toda la Biblia consiste en dar libertad por eso la forma en la que él opera siempre va a operar dando libertad él va a mostrarnos lo que nos conviene él va a decirnos la verdad y todo lo que a nosotros nos conviene va a conectarnos con la palabra él nunca nos dirá si no le seguimos a él estamos perdidos pero si nos dirá la verdad que fuera de la palabra estamos perdidos porque es la verdad pero el otro líder es de otra con otro enfoque vamos a ir descubriendo eso porque hay dos liderazgos ambos tienen que tener hoy día pieles humanas ambos ambos deben hoy día estar dando su mensaje buscando el liderazgo buscando el liderazgo de Jerusalén uno lo hace con justicia cuál es lo justo según Jesús que nunca hagamos con alguien lo que no queremos que se haga con nosotros por eso es importante que entendamos no basta predicar la palabra es con qué objetivo lo hacemos con qué motivo porque podemos tomar la escritura ve para operar no con justicia en cada área en el momento que nosotros queremos operar contra la voluntad de la gente ese es el otro espíritu Cristo no va a operar contra la voluntad de la gente por eso es importante vigilar esas cosas nosotros podemos usar podemos usar la Biblia si es el espíritu errado podemos usar la Biblia y el mensaje porque hay citas y distorsionar la Biblia para tratar de a usted convencer lo que usted está obligado a una iglesia y a un pastor aunque no sea su voluntad aunque no sea su deseo en el tan solo momento ve que se opera contrario a la voluntad de la gente esa es la evidencia del espíritu anticristo porque Jesús que no se aparta de su ley dijo nunca hagas con otro lo que no quiere que se haga contigo yo no quiero a mi nunca me gustaría ir a una iglesia por obligación porque me presionan nunca lo que yo no quiero que se haga conmigo ve como uno mismo como predicador puede vigilar que clase de espíritu está operando ve que buscamos proyectar a la gente ve piensen lo que nosotros realmente nos gustaría recibir lo que nosotros nos gustaría operar o buscamos proyectar algo con el objetivo de anular la voluntad propia de la gente si porque es el espíritu anticristo opera así mientras que cristo da libertad total se da cuenta que a sus 70 ministros que los comisionó y operaron y volvieron echando fuera demonios luego en san juan se fueron jesús les dio libertad nunca les amenazó que se van les va a ir mal no los amenazó ve una de las características dice él juzga con justicia y pelea y que es justicia que es lo justo lo correcto no hagas con otros lo que no quieres que se haga contigo entonces cuando miramos estas cosas podemos darnos cuenta como es que este espíritu empezaría a operar miremos un poquito aquí en la biblia lo que la biblia hace paralelo a nosotros en este día cada tiempo cada escritura todos los tipos de la biblia todos los tipos de la biblia que hablan de este día podemos traerlo aquí y mostrar los dos espíritus porque están escritos ya en la biblia sus características nos damos cuenta que como es que Dios colocó allá a Elí un hombre ciego hablando de la odisea ciega pero ahí vino Samuel hablando del mensaje y mensajero y de ese mensaje salieron dos liderazgos del mismo mensaje del mismo Samuel hermano Branca fue Samuel entonces iban a salir dos liderazgos yo sabía lo que iba a pasar aquí y esos dos liderazgos iban a pelearse uno contra el otro por el liderazgo de quien de Israel del pueblo de Dios ahora uno es el errado el otro es el correcto nosotros podemos decir ah nosotros somos David no miremos las características mejor y los resultados porque en el tan solo hecho que nosotros operamos creyéndonos lo correcto y a los demás dejándolo lo errado en realidad esa es la característica de de ese espíritu que es primer sello fanfarrón alardeador presumidor impostor muy bien entonces miramos un poquito aquí en primera y samuel capítulo 8 porque el profeta al hablar escucha esta cosa de este espíritu al hablar de ese espíritu anticristo el va a tomar ve el va a tomar aquí en los días de samuel él va a tomar a ti espíritu entonces ahí en el capítulo 8 de primera y samuel el profeta dice como es que este espíritu operaría voy a lecturar antes de leer samuel voy a lecturar lo que el profeta habla de esta escritura es el párrafo 49 de la edad de smirna párrafo 49 de la edad de smirna dice pero ellos persistieron y le dijeron a samuel tú nunca has estado errado en tu dirección tú nunca has estado deshonesto en tus tratos monetarios has hecho lo mejor posible para mantenernos alineados con la palabra del señor ellos no negaban eso era el pueblo era el pueblo ahora dice por eso recuerda quien determinó quien trajo a escena a saúl en realidad fue el pueblo saúl no hubiese venido a escena si hubiese sido por samuel saúl no hubiese venido a escena si hubiese sido por dios tampoco hubiese venido a escena a saúl pero quien lo trajo a escena a saúl en realidad fue el pueblo entonces un pueblo que se dejó seducir porque dice un pueblo que en el cual satanás empezó a trabajar a darles un deseo por eso para que el liderazgo errado tenga éxito será porque usted lo desea será porque la iglesia lo desea porque el creyente lo desea ve entonces dice que samuel le dijo no pues algo yo estoy mal está mal mi liderazgo no está bien entonces estamos agradecidos por lo milagro la sabiduría la provisión la protección de dios nosotros creemos todo eso y nos gusta y lo que es más y lo que es más no queremos estar sin ello nosotros no queremos que salga el profeta fuera de escena ahora escuche esto por eso como opera este espíritu y el profeta va a empezar a revelar en esmir él está hablando del segundo sello déjeme decirle cuando nosotros hablamos ve épeso smirna y pérgamo es el primer sello cuando hablamos te atira este es el segundo sello y cuando hablamos ya de lutero la quinta edad la séptima es el cuarto es el el tercer sello lutero y wesley y la séptima edad de ahí donde el cuarto sello viene a escena por lo tanto cuando estamos hablando cuando estamos hablando de las tres primeras edades es el primer sello ve ahora yo y eso es lo que el profeta enseña pero para que estén más seguros de ello vamos a tratar de mostrárselo en el mensaje en el quinto sello profeta hablando en el quinto sello el párrafo 121 eso es para para que no solamente porque podemos tomar ciertas citas que no son aplicables en el tema que estamos hablando por eso es importante cuando nosotros hablamos del primer sello estamos hablando hasta pérgamo dice en el párrafo 121 del quinto sello el profeta dice la primera bestia de dios dice con la cual salió para enfrentarse el anticristo el anticristo su cabello blanco fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza ahora recuerden cuando el anticristo cabalgó por primera vez él estaba en un ministerio de enseñanza el anticristo cabalgó primeramente en un ministerio de enseñanza ahora fíjense bien el que salió para hacerle frente el león el león de la tribu de judá lo cual es la palabra cuando salió la enseñanza falsa bajo la unción de león estuvo entonces Efesos, Merna y Pérgamo probemos eso el párrafo 122 dice por eso tuvimos a Ireneo Policarpo y Martín ¿no? hablo Ireneo y Martín porque Policarpo no era mensajero entonces dice el párrafo 123 cuando el anticristo estaba cabalgando en su enseñanza falsa dios mandó su enseñanza la palabra que es el león de la tribu de judá hasta Martín Martín el párrafo 129 dice ¿ven? ahí se muestra que la edad de Tiatira ahora es la cuarta edad después que se estableció el anticristo entró en la edad de Tiatira la pequeña iglesia no podía hacer más que obrar y otra cosa dice el buey es una bestia del sacrificio ahí es donde el buey aparece para Tiatira ¿qué era? el segundo sello cuando montó ese caballo rojo para matar gente entonces ahí apareció la unción del buey ¿ve? en la edad de Tiatira entonces dice el párrafo 150 ahora lo siguiente que salió para combatir fue la bestia con cara de hombre de ahí estuvo Lutero Zinglio y todos los demás esa fue la edad de la reforma Martín Lutero con Wesley y los demás ellos dice salieron para qué después de la edad del oscurantismo desde el tiempo de la reforma para acá la edad del oscurantismo después ¿qué fue? ¿qué fue eso? el buey el caballo negro ¿cierto? muy bien entonces usted puede encontrar a partir de la página del párrafo 121 en el quinto sello una vez que ya estamos ahí ahora si vamos a leer aquí en Smirna era ¿no? Smirna párrafo 49 dice entonces ellos le dijeron a Samuel lo que es más no queremos estar sin ellos no queremos estar sin sin el liderazgo tuyo solamente queremos un rey para conducirnos en las batallas un liderazgo humano para pelear un rey un hombre ahora desde luego cuando salgamos a las batallas todavía es nuestra intención salir teniendo los sacerdotes adelante judá siguiendo tocaremos las trompetas cantaremos y gritaremos no es nuestra intención suspender nada de esto pero queremos un rey que sea uno de nosotros para guiarnos o sea no queremos nosotros dejar el mensaje y todo por el estilo pero queremos un líder humano una de las cosas que al abrirse los sellos ve empieza a mostrar la Biblia empieza a revelar cual es la razón porque la iglesia perdió el poder el poder el poder de la iglesia dice el profeta Israel frente a las demás naciones humanamente no había diferencia es más humanamente era la peor porque si se trataba de educación pues no había ningún profesional todo era un mundo de esclavos ve si se trataba de sabiduría no todos eran esclavos si se trataba de oficios ve en oficinas son algo era la peor pero cual era la diferencia Dios el profeta dijo es la misma diferencia que debemos buscar porque seremos no seremos mejor que el mundo solamente tendremos el nombre de Dios ligado pero seremos el mundo con el nombre de Dios ligado excepto Dios esté en escena y para que Dios esté en escena una de las cosas que son las que estorbarán es el liderazgo humano el liderazgo humano ahora la gente jura que tiene el liderazgo de Dios como nosotros también lo podíamos hacer y fanfarronearte ello ve pero cuando el liderazgo es divino ve es protagonista la palabra nada más el líder ve o líderes que pueda haber en medio del pueblo de Dios ellos no tienen ningún apetito ve de proyectar su liderazgo mientras la mientras la palabra estaba gobernando el pueblo en los días de Samuel hermano Israel era poderoso ya no lo podían derrotar pero un deseo nació queremos un líder humano no queremos dejar las demás cosas solamente queremos un liderazgo humano entonces podemos leer aquí en Samuel 8 dice el verso 4 los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones sea un deseo querían ser como los demás es terrible ahora dice pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová Samuel dijo no está bien señor o estoy mal y Jehová dijo a Samuel oye la voz del pueblo o sea capta esto Dios el jinete en su caballo blanco de Apocalipsis 19 no le va a imponer nada al pueblo que ellos no quieran hacer Dios está liderando pero llega un momento donde dice no queremos el liderazgo de Dios está bien Samuel señor pero puede está mal ellos que quieran dejar la palabra está mal que quieran algo más que la palabra si ya tienen la palabra la palabra debería liderarlos hermano que resultado más glorioso sería la gente con el mensaje ve que resultado porque cada creyente sabe por la palabra lo que tiene que hacer por la palabra pero la gente no mejor queremos un hombre nada más que lo haga todo por nosotros y cuando la gente aceptó eso guardó el mensaje y encontramos hoy día un pueblo ignorante del mensaje que Dios envió la gente jura que lo conoce ve pero a la hora de la realidad es otra cosa hacen fluir sus ideas y sus pensamientos y aplicándolo con otro objetivo aquí es donde los liderazgos toman lugar ambos van a usar la palabra ambos van a usar el mensaje ambos pero el punto es el objetivo por como lo usamos para que lo usamos que es lo que queremos lograr al predicar ve cual es la razón el objetivo de ello y dice Dios que va a le dices a Samuel oye la voz del pueblo en lo que te en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mi me han desechado para que no reines sobre ellos se da cuenta Dios reinando y ahora no queremos un líder humano queremos ser como las demás tener un líder humano cuando uno quiere ser como las demás iglesias Dios nos va a dejar porque cuando Dios esté en un pueblo ese pueblo no será igual a nadie Dios hace de ese pueblo un pueblo especial diferente único y es el propósito de él para su iglesia para su pueblo pero cuando queremos ser como la demandación es pero mira fulano pero mira como de ya mira lo que dijo el de ya mira, 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 mira esto poco a poco de esa manera este espíritu empieza a provocar un deseo para que entre en escena el liderazgo errado la jefatura del jinete en su caballo blanco el impostor cuando cuando quiere ser como los demás entonces pero mire Dios como actúa ahora si Dios actúa así ningún líder ungido por él o enviado por él va a optar diferente ningún líder por eso ¿cuál es la característica del verdadero liderazgo? ve si Dios le envió le envió a predicar pero él no va a estar buscando ay ya escuchaste mi sermón hermano muy bien aquí te quedas tú te congregaste yo puedo usar la palabra de esa manera el Espíritu Santo te guió es que estás predestinado a congregarte aquí es que es que estás predestinado a recibir la luz es que Dios te guió es que esta es tu iglesia es que este es el ministerio para ti cuando usamos la palabra poquito a poquito de una manera alagueña astuta pero si el objetivo es atar ve a la persona y sacar fuera de escena su voluntad propia el evidencia del liderazgo errado Dios está liderándolos a ellos son la iglesia de Dios ve Dios es el líder él dice yo soy el líder de ellos cuando quisieron un hombre dijo no Samuel no te preocupes si no quieren está bien si no quieren que tú lo lideres y no le estás liderando tú yo lo estoy liderando en realidad porque solo tú tú proyectas mi palabra no estás proyectándote no estás teniendo un proyecto de una gran casa no estás teniendo un proyecto de grandes carros no estás teniendo un proyecto de una gran economía ve porque un líder ungido por Dios Dios nunca te dejará operar en esas tonterías ve nunca operaría en sinceridad como pero Samuel por eso Samuel les puso en escena y dijo alguna vez yo prediqué de ofrenda alguna vez prediqué de dinero alguna vez codicié el dinero de ustedes le dijo miren en ese capítulo debe ser el capítulo 10 a ver veamos capítulo 10 no no hay más adelante capítulo 12 dice el capítulo 12 el verso 3 aquí estoy dice o desde el verso 2 ahora pues sea aquí vuestro rey va delante de vosotros yo soy viejo lleno de canas pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día aquí estoy dice atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno si he tomado el asno de alguno si he calumniado a alguien si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él yo restituiré o si me comprometí con alguien si me dejé sobornar ve sin excepción de personas si se da cuenta cuando el liderazgo de Dios es en alguien no hace excepción de personas ve no recibe tal vez recompensas o algo no está predicando de dinero no está interesado en el dinero de la gente no está haciendo su énfasis ahora hay mucha biblia para predicar de dinero hay mucha biblia para predicar de ritos y tradiciones mucha biblia para predicar de obediencia a un líder pero cada vez que nosotros usamos ni Dios Dios pudo haberlo dicho dile que se callen yo soy su rey y punto no mire Dios como es conozca a su Dios por eso Dios a usted no le va a imponer nada él vino con los caminantes hacia Emmaus él no es presumidor él dice el profeta cuando resucitó puso las manos hacia atrás y empezó a caminar y hablarles la palabra y cuando llegaron a su casa dijo muy bien yo voy más allá no quédate yo voy más allá quédate yo voy más allá lo tuvieron que rogar para llevarlo a su casa él no es alguien ya abre la puerta voy a entrar a tu casa no es así Dios es un caballero Dios ama él es justo por eso dice con justicia juzga y pelea con justicia él no hará a nadie no operará con nadie lo que él no está dispuesto a operar que se haga con él por eso siendo que él no obliga a nadie nadie lo va a obligar a él tampoco muchos si quieren hoy quiero ser cristiano pero tengo mis pequeños errores mis fallas que me acepten no le podemos obligar lo que él no quiere como tampoco nos va a obligar hay que ser justos por eso que vivimos en un mundo donde él nos da libertad total así es Dios y ahí está el liderazgo correcto Dios la palabra liderándolos nunca les puso cargas ve impresiones que miren que me falta para mi casa me falta para mi carro me falta para mis sirvientes me falta para mis tierras no Samuel nunca operó con el pueblo de esa manera por eso profético identificamos a Dios por sus características entonces le dijeron atestigüen y díganme algo si algo de repente les debo pues hablen yo les voy a pagar les restituiré entonces dijeron nunca no se has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre o sea cual es la razón porque quieren un liderazgo y le dijo no nunca lo has hecho bueno saben que va a pasar si ustedes escogen a un hombre ese va a empezar a quitarle parte de su tierra parte de sus siembras parte de sus hijos parte de su les va a oprimir de todos modos queremos así usted puede leer todo el capítulo 12 y dice no 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 queremos dejar a Dios solo que queremos un liderazgo humano se da cuenta que el espíritu anticristo no puede tener éxito si la gente no lo lleva al éxito que es lo que nosotros llevamos al éxito cuando nosotros ve en nuestro corazón no tenemos interés en hacer las cosas en sinceridad no en hipocresía no en mentira usted tiene que tener interés si usted se congrega aquí usted tiene que tener interés en ser sincero no porque es el lugar más cerca ve no porque somos amigos sino porque en su corazón usted considera y lo ve por la palabra que está correcto cuando usted ya decide operar en hipocresía en fingir ve porque el corazón del pueblo dijo si no no queremos dejar a Dios pero queremos un líder humano queremos ser como los demás ve queremos un líder aunque no ve entonces cuando nosotros queremos salir de sinceridad porque piénsenlo entonces Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros estemos viviendo una vida cristiana no sincera de que manera porque vamos a escuchar énfasis diferentes tal vez nos van a decir una predicación para atarnos a un lugar ve y vamos a estar ahí no contentos no de acuerdo pero no felices no satisfechos pero de todos modos vamos a estar ahí esa es una vida hipócrita es una hipocresía vivir en hipocresía no estoy satisfecho pero estoy porque que van a decir si no estoy ahí o se vaya a enojar si me salgo esa es hipocresía y cuando operamos ahí estamos operando fuera del mundo de Dios en cuanto al mundo de Dios ve él quiere ver su iglesia en libertad por eso el mismo Dios que vino aquí a la tierra y el joven rico le dijo mira que debo hacer para la vida eterna bueno vende todo y sígueme no dijo no puedo hacer eso no lo obligó el mismo Dios no obligó que Israel siga bajo el liderazgo de él oye le Samuel dijo no te han desechado a ti a mí me han desechado observe pero cuando el liderazgo errado tomó lugar porque porque era el deseo errado del pueblo el deseo errado trajo a escena el liderazgo errado en otras palabras cuando nosotros escuche como cristianos no el liderazgo correcto no va a venir a usted salvo que usted lo desee en otras palabras ve cuál es el liderazgo correcto es lo que estamos mostrando aquí bajo el abrir de estos sellos el liderazgo correcto es el liderazgo de la palabra de Dios en usted pero muchos no lo quieren aceptar ¿por qué? porque a la palabra yo no le puedo decir sí pero mira es que yo tengo no lo que la palabra dice eso es todo no le puedo decir es que yo me siento mal a la palabra no le podemos decir eso por eso es que queremos un hombre para decirle es que sí es que yo no puedo queremos un hombre y tal vez el hombre sí ya bueno está bien más adelante lo haces no queremos un líder quien nos diga las cosas son así no hay otra no hay otra salida esa es la palabra de Dios la palabra no tiene tajos lo que dice es así es amén pero cuando nosotros no estamos decididos a ese tipo de liderazgo entonces queremos el otro porque el otro líder humano se puede manipular y ¿por qué desean eso? porque no podían manipular a Samuel porque no podían convencer a Samuel en tantas cosas entonces ellos querían ser como las emanaciones y cuando vino a dicen este líder el hombre errado lo higieron por rey pero la gente no lo cree la gente no quiere verlo a Saúl reinar ¿ve? y cuando nosotros nos damos cuenta aquí en el capítulo 11 cuando Saúl o sea estos detalles el profeta siempre se refirió a esto el profeta vigilen dice vigilen la forma y la forma de actuar de Saúl vinieron eh los amonitas y contra los de Javes de Galal y bueno les dijeron que se saquen su ojo derecho si quieren dejarse que les perdone la vida y ellos fueron a pedir ayuda al resto de Israel y y la noticia llegó a Saúl dice el verso 5 y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora y le contaron la palabra de los hombres de Javes ¿no? una desgracia el enemigo se ensaña nos amenaza y nos va a sacar los ojos y todo por el estilo y ahí venía el que había sido ungido porque el pueblo quería ese rey entonces dice ¿qué tiene el pueblo que llora? y le contaron verso 6 al oír Saúl estas palabras el espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ir en gran manera o sea de ese cuenta ahora el pueblo de Dios no podía abandonar a Israel ahora Dios tenía que tratar con este líder y cuando el espíritu venía no hallaba gozo no hallaba alegría no hallaba no hallaba ira enojo él operaba diferente ve recuerda esas cosas entonces el espíritu de Dios vino dice entonces se encendió en ira en gran manera y cuando esa ira vino ese espíritu vino no quiere cómo puede ser eso pero vamos a acabarlo vamos a matarlo nadie lo va a seguir se da cuenta él se da cuenta que no lo van a seguir entonces él va a obrar ¿cómo? no con justicia él va a traer a escena y dice el profeta ¿qué es? siendo piénselo por eso el profeta dijo evidencia del espíritu santo ¿ve? no es que uno opere el espíritu santo puede venir a cualquier persona eso no significa que es cristiano pero si es en la esfera de alma del alma es diferente pero puede venir en la esfera del cuerpo en la esfera del espíritu y va a activar lo que hay ahí ira enojo no hay en el alma ve por lo tanto porque el espíritu es espíritu santo es espíritu vivificador es como el agua que usted echa en una tierra si ahí solamente han sembrado cardos han sembrado espinos todo eso es la semilla que va a salir pero si sembraron maíz trigo eso es lo que va a salir entonces si el espíritu viene al alma del alma va a salir fe pues va a salir a operar las cosas que la palabra declara porque solo con el alma se puede obedecer a Dios cuando oímos la palabra y leemos la palabra con los sentidos en la esfera del cuerpo y del espíritu nunca la podremos obedecer ni la queremos obedecer pero cuando nosotros leemos de corazón con el alma es automático lo que conocemos lo queremos obedecer lo queremos operar entonces el falso ungido el líder falso es aquel que recibe a Dios recibe la palabra todo lo que recibe pero lo recibe en la esfera de su espíritu solamente no lo recibe en la esfera del alma pero el propósito de Dios la voluntad y el plan de Dios para cada uno de nosotros es en la esfera del alma y en la esfera del espíritu la palabra es muy difícil obedecerlo la palabra y la palabra y se hace muy difícil porque no puede dijo Pablo la carne y el espíritu no pueden sujetarse a Dios no pueden aunque quiera no quiere y no puede entonces la única solución fingir la única solución aparentar ¿ve? pero ¿cuál va a ser la característica? de ahí viene el espíritu santo pero no en vez de estar porque trae paz y odio no, ira, enojo a la pequeña cosa que usted le haga y la unción viene ira y enojo ¿eh? esa es la característica que la vida empieza a dar ¿por qué? este es el liderazgo que vino a escena por el pedido del pueblo tipificado el anticristo los dos líderes David y Saúl ambos uno apocalipsis 19 y otro apocalipsis 6 por eso nosotros usted dirá dijo el profeta por eso las leí en Esmirna para mostrar como es que este líder dice el profeta va a tener éxito porque el pueblo lo deseó por eso dice el anticristo tiene éxito porque les da el menú del día les deja a ellos vivir como quieren y todavía que se llamen cristianos por eso les gustó ese líder por eso tuvo éxito entonces entonces dice ¿qué hizo? bueno viene el pensamiento ahora ¿cómo hago que me sigan? yo quiero ir a la guerra ¿cómo hago que me sigan? observe este liderazgo pongamos el verdadero liderazgo en escena ve y pongamos los dos liderazgos ahí miramos aquí como este líder falso ve el pueblo tiene problemas si tiene interés en solucionar los problemas de la gente pero va a operar por medios físicos ¿cómo? dice tomando un par de bueyes lo cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó temor de que va sobre el pueblo y salieron como un solo hombre en otras palabras ve él empezó a predicar que la única manera de salvarse del juicio es que crean Dios profeta rey no Dios Samuel Saúl ¿se da cuenta? él empezó a traer una jerarquía ya no buscaba que el pueblo solo siga la palabra sino ahora también a mí el líder errado tiene apetito hermano de ser alguien ve vigila esto porque nos damos cuenta Jesús ve él empezó a exponerse al pueblo y a decir juzguen la doctrina Pablo nunca empezó a proyectar es más bien combatió que alguien lo coloque a él como el líder de la iglesia o a Apolos es importante aquí vigilar la actitud ¿cómo es que este espíritu tendría éxito? porque el profeta dijo muy poco subirán en el rapto ¿por qué? por el éxito de este espíritu que al final se ha fusionado blanco rojo negro tres colores para traer escena uno el amarillo entonces así se harán los bueyes del que no saliera en poder Saúl y en poder Samuel y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre entonces la gente va a seguir ahí está tiene un pueblo Saúl si lo tiene pero van van detrás de él por voluntad propia no esa es la característica esa es la característica y a él no le molesta él quiere tener gente sea que quieran o no quieran estar con él ¿se da cuenta? ¿por qué? porque es un líder errado tiene la opción errada pero Jehová no es así Dios no es así si la gente no quiere pues está bien déjalos no lo insistas pero mire el otro el que no me sigue ahora Saúl sale tengo mi gran ejército mi gran iglesia pero porque realmente ellos te han escogido para seguirte o porque ha usado al profeta entonces él está usando a Samuel pero ¿es obediente Saúl a Samuel? no no es obediente observe la actitud de este que usa Samuel en el capítulo 16 el que no me sigue a mí a Samuel dice pero mire observe Jehová le dice a Samuel Jehová dice a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría o sea la relación y el respeto que supuestamente Saúl lo tiene a Samuel es mentira solo lo usa oh hermano podemos nosotros por eso usted vigile si nosotros usamos el mensaje para que usted nos siga si usamos el mensaje para causar temor pero nosotros mismos no respetamos el mensaje no amamos el mensaje porque él está usando a Samuel pero en realidad Samuel le dice a Dios porque es un profeta y sabe si Saúl me ve en un movimiento que a él no le agrada me mata ¿se da cuenta cuan malagradecido es? el pueblo elegido Samuel le ha permitido ahora se aferra a su puesto y quiere tener una iglesia pero por la fuerza lo mismo hoy lo mismo hoy hermano podemos usar cualquier excusa que nosotros usemos por eso que el Espíritu de Dios no va a venir a gente que está bajo liderazgo errado no va a venir por eso usted nunca acepte ¿ve? que la voluntad propia suya sea afectada porque dentro de usted escúchete cosas cuando la palabra sale la palabra va a vivificar si usted es sincero si usted realmente es sincero y Dios vio por su omnisciencia que usted era sincero Dios colocó la simiente palabra en su corazón y la simiente palabra se va a vivificar y usted va a querer adorar a Dios va a querer hacer las cosas correctamente pero no porque le obliguen nunca esté usted aquí por obligado ¿ve? ni se conecte por internet si usted no lo desea hacer no por compromiso no que va a decir el hermano que no sé qué no sé cuánto no es que digo yo es que dice Dios ¿quién somos nosotros? una cosa debemos cuidar dice que la pelea que hace este caballo de Apocalipsis este jinete es su caballo de Apocalipsis diecinueve dice que lo hace con justicia con justicia juzga con justicia pelea ¿ve? ¿cuáles son esas cosas? no hagas con otro lo que no quiere que se haga contigo ¿ve? piénselo entonces cuando nosotros vemos en este día ¿ve? que muchos podemos nosotros tratar de poner obstáculos para que la gente opere su voluntad propia no hay obstáculos hoy hermano ¿ve? si de repente como yo dije a los hermanos si ustedes de repente quieren conectarse con los cultos de Trinidad no hay nada que les impida no pero hermano no puede tener un pastor virtual y tanta cosa nunca deje que su voluntad propia sea atada Dios nunca vendrá a alguien que no actúa sinceramente que no actúa en sinceridad voy a la iglesia porque me vayan a decir que por internet estoy mal Dios nunca operará con una persona que no está actuando en sinceridad con el mismo no con otro con el mismo por eso yo digo ¿qué es lo que falta que el pueblo de Dios puede explotar en liderazgo de la palabra de sus vidas? ¿qué? falta de sinceridad con usted mismo ¿ve? pero cuando usted logra ser sincero con usted mismo ¿ve? no ir contra su propia conciencia sino usted usted ser libre en lo que opera porque usted sabe que es lo que usted quiere claro como se ha bombardeado mucho ¿ve usted? predicación y énfasis para atar a la gente a propósitos que no son los correctos usando el mensaje pero ¿por qué ha tenido éxito? una de las cosas es porque el pueblo no conoce el mensaje porque el pueblo no conoce la palabra porque espíritus vinieron a provocar una falta de interés una falta de pasión de conocer la palabra una falta de deseo ferviente de agradar a Dios entonces la ignorancia él se aprovecha de la ignorancia de la gente ¿ve? Dios de todos modos va a tener su palabra en escena va a tener el fluir del espíritu de Dios para cada corazón pero hay ciertos requisitos por los cuales él va a moverse entonces una de las cosas que podemos ver es ¿cómo es que el profeta conecta aquí a Samuel? bajo este primer sello ¿por qué este tipo dice sagaz este tipo impostor anticristo ¿por qué tendrá éxito? ¿por qué es que tendrá éxito? porque va a usar la palabra para causar temor en la gente para que lo sigan a él por miedo solo va a usar el mensaje para que lo sigan a él podemos usar si yo empiezo a predicar hermano usted tiene que tener un pastor usted tiene claro puedo decir hermano usted tiene que tener un pastor si no es aquí pero escoge un pastor lo que sea ¿qué es? de una otra manera en realidad es como que estuviera diciendo tienes que aceptarme como tu pastor en otras palabras sino que hay que hacerlo más políticamente ¿no? más indirectamente ¿ve? la palabra le va a enseñar lo que usted necesita ¿ve? piénselo si estuviéramos interesados en el pueblo ¿cuál es la necesidad más grande de la gente? salir de la ignorancia de la palabra es la necesidad más grande de la gente atacar la ignorancia de la palabra en la gente si a alguien le importara el pueblo de Dios no estaría preocupado ah hermano ¿cómo van a conectarse por internet? ¿y cómo van a diosmar ahora? ¿y cómo ahora van a ofrendar? es lo único que les preocupa ¿ve? y no pero tiene que haber una iglesia local y tienen que estar en su lugar congregado y tienen que ser en su país tienen que ser en esto de una u otra manera usando el profeta lo que sea para impedir la libertad de la gente pero hay una cosa en la que debemos estar preocupados y si el Espíritu de Dios va a liderar a alguien él estará enfatizando ¿ve usted? que la gente salga de esa unción de Roma la unción de ignorancia de la palabra de Dios eso es lo que tiene que despertarse ¿por qué? porque si no usted estará diciendo el pastor fulano dijo ¿ve? y usted entonces seguirá doctrina humana pero es diferente cuando usted está en la palabra usted sabe que la cosa que están diciendo sale de la palabra y la conoce es diferente entonces nos damos cuenta aquí ¿cómo es que este espíritu operó de esa manera? y al leer y al leer el mensaje el profeta dice en la edad de Pérgamo el profeta dice el párrafo 174 usted recordará que la edad de Pérgamo explique que la palabra Nicolaita viene de dos vocablos griegos Nicau que quiere decir conquistar y Glao que quiere decir alaico Nicolaita quiere decir conquistar alaico gente conquistada quien se conquistó su voluntad propia unos por afectos por razonamiento por temor por miedo ahora dice ¿por qué esto es algo tan terrible? ¿por qué un laico conquistado? oh hermano cuando usted es conquistado cuando usted está operando no hay sinceridad cuando usted está operando ¿ve? contrario a a a su deseo yo nunca voy a venir a gente conquistada hermano es como que fuera a enamorar a una mujer casada porque ¿ve usted? él no viene solamente para ser un amigo él viene para liderarnos para ser el real esposo porque el liderazgo debe ser el esposo él es la cabeza somos el cuerpo pero cuando aceptamos por cabeza nuestra como ellos aceptaron a Saúl es diferente entonces el profeta ¿por qué es algo tan terrible? es tan terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política nunca oh hermano cuando la política ¿qué es? ¿en qué consiste? en buscar en buscar gente que vote por mí en que lo elijan a uno como líder entonces él empieza a buscar que es el líder que les conviene a ellos que es el pastor que les conviene tal vez les digan ustedes no saben cuánto yo les amo ustedes no saben cuánto yo oro por ustedes ustedes no saben cuánto yo paro pidiéndole a Dios por ustedes de una u otra manera el político dice yo voy a hacer esto por ustedes y esto por ustedes y esto por ustedes solo vota por mí el verdadero liderazgo ve el verdadero liderazgo es la palabra de Dios si y nos damos cuenta que el verdadero líder tiene que haber gente que luche para colocarlo en el trono ve pero el otro líder va a buscar él colocarse entonces dice más bien Dios ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres ordenados por Dios lleno del espíritu que viene por la palabra y guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra él no ha dividido escuche él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo es verdad que la dirección tiene que ser santa pero también la congregación entera además no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre ellos y al pueblo ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor Dios quiere que le amen y que le adoren juntos se da cuenta o sea como es que es cual fue el resultado de este liderazgo que es lo que trajo a escena ve una jefatura un liderazgo humano como resultados que es lo que fue el pueblo empezó a ser dividido de acuerdo a lo que le convenía jerarquías ve entonces avancemos un poco un poquito aquí en el capítulo observe observe aquí en el capítulo 13 observe estas cosas dice dice el verso 5 13 5 los pisisteos se juntaron para pelear contra él 30 mil carros 6 mil hombres de caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon a mí mismas al oriente de Bet-Aben cuando los hombres de Israel vieron que estaban estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en peñascos en rocas en cisternas ahora observe como es que la Biblia describe estas características ve la Biblia empieza a dar estos datos el pueblo de Saúl Saúl tiene su ejército ahora yo tengo un ejército ahora soy el rey bien pero observe esta gente va por miedo a que para empezar este ejército es el resultado del miedo escucha cosas para empezar este ejército es el resultado del miedo entonces cuando ven otra vez al enemigo otra vez tiene miedo de Saúl pero también tiene miedo del enemigo se da cuenta se da cuenta la condición en la que en la que se encuentra esta gente que triste condición esclavos del temor esclavos del miedo ve ahora dice que es bien al enemigo entonces empezaron a buscar esconderse en cuevas esconderse en diferentes lugares buscando escapar no querían pelear contra el enemigo pero no querían pero no querían tampoco enfrentarse a Saúl ahora Saúl en vez de ser su amigo Saúl en vez de ser no un líder amigo ahora Saúl es el miedo de ellos no pueden quedar no quieren pelear ellos no quieren pelear pero no pueden quedarse porque Saúl les tiene amenazado si no van con él es triste la condición en la que ellos están es como que si usted no quisiera venir a la iglesia pero empezaremos a predicar todos los textos buscar tal vez y bombardear y no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre como los que no se congregan esa gente está perdida está bajo el juicio de Dios y uno dice yo no quiero estar bajo el juicio de Dios si la gente viniera por miedo ve es diferente cuando la gente opera en su propia voluntad es diferente ve hubiese sido diferente si ellos hubiesen querido pelear por Saúl y contra el enemigo ellos hubiesen dicho vamos a pelear no hubiesen estado buscando donde esconderse pero porque actúan así porque en realidad ellos no quieren pelear pero Saúl les ha impuesto miedo entonces versos 7 dice y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gadi de Galad y Saúl permanecía aún en Gilgali y todo el pueblo iba detrás de él temblando ahora es tremendo tenían miedo del predicador y tenían miedo también del enemigo que triste condición ese pueblo nunca iba a vencerle a nadie nunca iba a derratarle a nadie ese hermano ve por eso es importante como nosotros caminamos ve porque parece sencillo pero es un miedo sobrenatural que está tomando lugar un miedo sobrenatural impuesto siempre la característica de liderazgo produce miedo pero cuando viene Dios da libertad y en esa libertad la gente manifiesta lo que hay en sus corazones hermano y la gente manifiesta lo errado aleluya ya sabemos quien es quien de que nos vale no 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 hay que tenerlo todo acorralado para que no vayan a fallar para que no vayan a cometer errores hay que tenerlo todo acorralado es como que dijéramos no 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 hay que echarle agua no hay que echarle porque vayan a salir cizañas ve mientras no le echemos agua no serán cizañas si son cizañas en semillas serán cizañas cualquier tiempo si Dios vio que hay gente con corazones cerrados si Dios vio que hay gente que en realidad no tienen respeto a la palabra no tienen respeto y no tienen honor para Dios ve por más que lo tengamos 100 años en la iglesia y cuidándolo en un descuido van a manifestar lo que son ve pero es diferente cuando nos juntamos ve pero porque queremos que la palabra nos lave que la palabra nos cambie queremos agradar a Dios es diferente esa forma de reunirse eso es diferente no no obligados ve pero que es cuando Dios viene a la escena el nunca va a obligarnos él siempre va a darnos libertad pero cuando este liderado viene a escena va a llevarlo a usted si estamos en la guerra pero como están entonces ese ejército no estaba cantando no estaba marchando victorioso ve estaban en guerra pero asustados miedosos no sabían donde meterse y el pueblo que le sigue a Saúl está temblando está miedoso o sea porque hermano eso es lo que el pueblo pidió eso es lo que va a pasar con nosotros porque las cosas que hoy podamos decir o lo que hoy podamos hacer va a tener resultados rápidos yo puedo pararme y defender una doctrina un punto que tal vez me haga mostrar que soy mejor predicador que fulano o mejor discutidor que fulano puedo pararme en un punto y defender mi doctrina pero el punto es que eso es una semilla que traerá resultados y si no es la de Dios va a traer a Satanás a la escena pero si es la de Dios va a traer a Dios a la escena y cuando nosotros buscamos traer a escena realidades que beneficien la fe Dios va a estar agradado de eso no vamos a encontrar un pueblo temblando es diferente esas cosas entonces dice el verso 8 y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho pero Samuel no venía de Gilgal y el pueblo se le desertaba observe entonces dice Samuel le dijo sabes que espérame siete días vengo a hacer el sacrificio y entras en la batalla y él esperó y vio que el pueblo se desertaba hermano ya no soportaba más el temor era tanto los nervios era tanto que se le escapaban a Saúl se da cuenta ahora observe estas cosas cuando él vio eso que el pueblo se le desertaba que él dijo hay una solución tomar el tomar el el oficio del profeta ve el verso 9 dice Saúl dijo traedme el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto él dijo yo voy a solucionar eso tal vez oye la gente se está yendo de la iglesia pues hay que predicar ve tal vez ya no vienen quieren quieren ver un culto por internet uff hay que condenarlo cual es el objetivo buscar que se me deserten como que fuera a mi a la gente y estamos aquí en esta tierra de paso no sabemos hasta cuando somos poquito de polvo como podemos tener esas actitudes pero el orgullo ciega esta unción nos hace ver diferente y actuar diferente para con el pueblo entonces que es no me quieren seguir voy a usar al profeta se me desiertan ah no voy a hacer algo voy a piensenlo traigan yo voy a ofrecer todo el holocausto y el verso 10 dice y cuando él acababa de ofrecer el holocausto hay aquí que Samuel venía y Saúl le salió a recibirle para saludarle entonces Samuel le dijo que has hecho que has hecho acaso tú no tienes que hacer eso debías abodecerme debías esperar lo que yo digo que has hecho Saúl respondió porque vi escuchen su argumento porque haces eso es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas y me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me forcé pues y ofrecí el holocausto oh soy un hombre forzado él se ve bien él se ve bien él se ve algo grande él ve el pueblo son cobarde se me desierta y tú también estabas fallando yo te di un plazo y no has cumplido o sea todo el mundo está mal pero él está bien yo no más soy el único que me forcé los filisteos vienen por allá el pueblo se me desierta tú no vienes yo pues tengo que forzarme una de las características de esta unción nos hace arrogantes nos hace egocentristas nos creemos lo máximo ve de eso habla nuestro lenguaje habla nuestro sentido por lo tanto no queremos cambiar nuestra realidad la defendemos defendemos nuestra condición presente y usamos cada medio para nuestro favor en este caso usar cada cosa para que la gente lo siga no le importa si la gente está temiendo no si la gente no le quiere seguir tampoco le importa es la actitud de un dictador ve dijo el profeta cuando predicó el absoluto dijo ese es el pensamiento de un dictador él se cree el absoluto que lo que él dice está bien y lo que él dice está mal está mal por eso cuando ese espíritu opera en un predicador pues hace mucho daño a la gente pero cuando opera en usted como individuo también le hace mucho daño a usted mismo porque cree que la gente no avanza porque cree que no tienen hambre y sed de Dios porque se creen que están bien ellos no creen que están mal ellos no creen que deben vivir una vida que debe honrar al Señor no ellos no creen eso ellos no creen que le deben a Dios más respeto que le deben más honra no pueden creer eso por causa del espíritu que vive ahí no van a salir de su situación más bien la van a defender si por ahora ve y le va a decir hermano pero por qué pierde los papeles porque estás lleno de ira es que esta mujer me hizo enojar hermano es que este me hizo enojar o es que el de allá a todo el mundo le echa la culpa y él no él está bien ¿qué es? ¿cómo opera? dijimos que la unción para el falso viene en los sentidos es alguien dice vi que se me desertaban luego los filisteos venían entonces yo dije a ver leámoslo dice el verso 11 Samuel dijo ¿qué has hecho? respondió Saúl vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del paso señalado y que los filisteos estaban reunidos de mí entonces me dije me imaginé pensé ahora descenderán los filisteos contra mí y mire la imaginación ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no imploraba el favor de Jehová me esforcé y ofrecié el holocausto ¿qué es? él es operando en su sentido su sentido está muy activo muy capaces él vive por vista ¿cómo que se me va a desertar el pueblo? oh hermano si Dios nos envió a hacer algo lo debemos hacer pero en esa en esa en esa en esa en pelear con justicia pues hacer las cosas con justicia con respecto a la gente de Dios nunca operar con el pueblo de Dios con temor con astucia como Saúl con los sentidos porque si Dios nos envió a hacer algo nos dio una predicación nos dio un mensaje nos dio una unción ¿ve? para hablarle a alguien Dios va Dios va sabe que hay gente a la cual puede recibir las cosas que Dios nos dio ¿ve? eso es lo que debería cada predicador estar seguro pero ¿cómo que voy a pensar? no es que si de repente los hermanos se van a otro lugar ese pastor me está robando las ovejas ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que son animales? ¿qué? ¿acaso no son gente con voluntad propia? ¿acaso están obligados a quedarse conmigo? ¿ah? ¿cuál es la realidad? ¿cómo vemos al pueblo de Dios? ¿como material? ¿como animalitos? ¿o como mercadería? por eso es importante que usted vea la realidad de estas cosas porque ambos quieren liderar Jerusalén ¿ve? uno lo hace con justicia el otro no opera así pero nos damos cuenta cómo es que Dios operaba así Moisés nunca le dijo si no me hacen caso les va a ir mal no, hasta lo querían apedrear ¿se da cuenta de las características de Moisés? es diferente entonces el verso 3 dice Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero o sea mire cómo opera él leamos un poquito avancemos más en el capítulo 15 yo le envía a Saúl a acabar con Amalek y le dice que no deje nada leamos la orden el verso 3 15-3 dice ve pues yere a Amalek destruye todo lo que tiene no te apiades de él mata a hombres mujeres, niños a unos de pecho vacas, ovejas, camellos no dejen nada muy bien fueron a la guerra y volvieron y cuando vuelven el verso 13 el verso 13 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová he cumplido la palabra de Jehová y Samuel entonces dijo o sea él dice he cumplido la palabra de Jehová y Samuel dijo pues que valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero los demás si lo destruimos o sea se da cuenta Dios le dio la orden él era cuando la unción es errada el profeta dice no vaya a pensar usted que la gente va a decir no creo la Biblia no creo el mensaje no es más bien Apocalipsis 22 es obedecer casi casi todo pero no todo pero no todo dijo mata no pero que es eso es que el pueblo perdonó el pueblo oh hermano nosotros como cristianos hemos venido a esta palabra la palabra nos encontró deseábamos adorar tal vez éramos deseosos de adorar al Señor muchos nos acercamos a alguna iglesia tal vez catolicismo tal vez denominacionalismo algo deseaba tenías en nuestro corazón de Dios ¿ve? pero Dios vio Dios Dios permitió que pasáramos por ahí mucha gente calmó su sed con catolicismo otros no dijeron quiero algo más pues avanzaron un poco en su caminar y hallaron otra cisterna por ahí denominacionalismo ¿ve? pudieron haberse quedado con eso pero alguien no son estas aguas las que quiero quiero algo más entonces Dios a usted le hizo conocer el mensaje la palabra si nosotros conociéramos la palabra si la gente realmente no hubiese recibido el mensaje y lo hubiese guardado si la gente realmente hubiese leído la palabra entendiéramos hermano que no hay nada en esta tierra que esté bien no hay nada la palabra nos muestra y nos enseña que todo aquí está mal está mal nuestro nacimiento no es el plan de Dios está mal nuestro matrimonio no es el plan de Dios está mal este cuerpo en el que hemos nacido no es el plan de Dios está mal todo está mal aquí nada es el plan y la voluntad de Dios entonces nosotros estaríamos buscando el real líder no el que va a venir a decirnos que estamos bien porque nada está bien el real líder para enseñarnos como ascender cada día a un nivel donde podamos operar actuar pensar desear conforme a la palabra y contrario a todas las cosas que esta de esta naturaleza humana pero el punto es la pasión por conocer la palabra se apagó el deseo ferviente de agradar a Dios el lloro por avanzar en el espíritu todo eso se apagó y cuando eso se apaga la gente deja la palabra automáticamente recién puede instalarse el deseo errado del líder errado y cuando eso se apaga y cuando eso cuando el amor y la pasión y el interés por la palabra se apaga ya nadie evitará el liderazgo errado porque los hechos de la Nicolaita llegaron a ser doctrina por eso hermano que es nosotros no queremos una iglesia solamente un sistema que se mantenga queremos mantenernos considerando y viendo el interés del pueblo en avanzar más en Dios su pasión y su deseo ferviente de honrar a Dios su hambre por la palabra si eso ya no existe si nos reunimos y en nuestras reuniones ya no está eso hermano para qué para qué seguir engañando y siendo engañados haciéndonos creer que somos cristianos y estamos en una reunión donde Dios está cuando no lo está si la gente ya se reúne todo contrario a su voluntad contrario a su deseo por presión porque es hora de culto porque es día de culto porque es hora de escuchar una predica y hay que escucharlo si la gente se reúne basado en eso para qué hacerlo para qué reunirse mejor no hacerlo y eso es lo que yo busco porque sé que esta palabra es verdadera y cuando veo un pueblo hermano gente que ya no tiene hambre por la palabra para qué seguir ahí Dios no los va a obligar hay algo por lo cual usted debe luchar por eso el misterio se abre para que usted entienda qué debe recuperar qué le ha robado el diablo y qué es lo que debemos recuperar qué es lo que el diablo le robó a la iglesia y en la palabra la brisa dice es la pasión por conocer la palabra de Dios lo primero lo puso a descansar lo puso a tranquilizarse ve cuando usted no lucha por eso Dios no lo va a obligar a tener eso ve y un líder verdadero yo tampoco lo voy a obligar ve usted y tampoco van a obligar a un líder a querer predicar a un pueblo que no tiene interés en la palabra cuando vemos y viéramos tomar lugar esas cosas ve si y si viéramos también en el internet y yo mismo hermano yo creo que Dios está viendo eso y esa es mi oración esa es mi clamor no suele predicar por internet señor si en el internet si a la distancia la gente ya no tiene interés en la palabra ya se llenaron porque el manufacturado tiene un vientre pequeño dice el profeta si ya se llenaron ya creen que están bien ya no hay interés ya no hay hambre por la palabra pues entonces estoy seguro que se cortará el internet de una u otra manera ve porque es de mi clamor si no va a ayudar realmente a gente que tiene hambre real real por Dios pues para que hacer algo solo por hacerlo solo porque es un programa ve y si la gente yo veo también acá en mi laura en cualquier lugar donde podemos reunirnos donde tal vez están los equipos para un culto o algo ya no hay ese interés hay ese desgano hay esa apatía y todas esas cosas ve el único consejo que les daría busquense un predicador yo hermano vine porque este mensaje es verdadero y nunca nunca creo que yo haya llegado a un punto donde ya estoy bien seguimos mal conocemos algo de la palabra pero cada día nos falta conocer más no queremos caminar con hipocresía con mentira ve pero cuando hay ese hambre correcto ese interés correcto dijo el profeta Dios en su justicia siempre proveerá alguien que lo ayude cuando hay un corazón sincero siempre por eso es importante ser sincero en estas cosas porque fuera de Dios en la escena de que va a valer valer todas las cosas de que va a valer de que va a servir es un engaño por eso hermano ve usted cuando se abre el entendimiento de la palabra es para que usted entienda lo que necesita y si usted no lucha por eso las cosas no van a seguir así oh la gente salió hambrienta del catolicismo pero por un tiempo se cansaron de ello Dios sacó su mensajero y esa edad murió ve la gente por mucho tiempo se cansó ya y con el mensaje todo contento se cree en la supernovia Dios no puede hacer nada pero cuando tomó lugar un interés un despertar un hambre en uno aquí en otro allá eso es lo que ha provocado estas cosas eso es lo que ha producido estos resultados ve pero hermano en el momento que ya nos pongamos si ahora ya hace esto ya hace lo otro ya hace lo otro y nos pongamos falta de interés ya yo no quiero compañerismo porque ya me la hace esto ya me la quien me va a enseñar a mi actitud arrogante Dios me libre de estar alrededor de esa gente porque se que no es Dios Dios se identifica por sus características no yo mire la Saúl no ha obedecido como la palabra dice y está contentísimo está feliz y esto ah pequeños errores nada más y esto bueno el pueblo ha dicho estas cosas pero tú lo has permitido ve el pueblo tuvo que haber preguntado Saúl que más y esto lo dejamos ya está bien déjenlo déjenlo ve por eso es lo mismo hermano si nosotros hemos reunido cuál es nuestro objetivo es honrar a Dios y su palabra no hermano yo quiero fallar afuera tienes todo el mundo para fallar hermano mero afuera ve por qué porque hay gente hermano que está pagando un precio alto ve porque un poco de levadura le da toda la masa un poco de corrupción va a empezar a a contaminar a los demás o al otro al otro al otro ve por eso he dicho cuando usted ve lo errado cuando no vamos a evitar que lo errado se manifieste porque es inevitablemente la palabra madura las semillas que están ahí lo hace salir a luz lo hace salir a escena pero el punto es si el creyente se identifica con lo errado si el pueblo se identifica con lo errado ve por eso a veces suceden cosas si yo miro miro la actitud de la gente la actitud del pueblo si yo veo al pueblo que está contento con lo errado o con el que o con el que transgrede la palabra ve si entonces no quiero saber nada con ese lugar con esa gente de una u otra manera es la única manera de ayudar ser sinceros hermano no es para juntarnos y para ensuciar otra vez el mensaje y hemos visto estos años como ha pasado y como la gente está ni vergüenza tienen haber tenido el mensaje de esa manera viviendo cualquier clase de vida y solamente proyectando que el pastor que el ministerio quinto que esto usando nada más la palabra para establecerse ellos mismos ni vergüenza ve ni temor a Dios pero para eso hermano que haya propósitos en nuestro corazón ¿por qué? porque recuerde mostramos que estos liderazgos ¿ve? ¿quién lo va a dar éxito a eso? a la palabra usted ¿quién lo va a dar éxito al diablo? usted decide quién tiene éxito y usted y yo que coloquemos en nuestro corazón y que decidamos en nuestro corazón quién va a tener éxito para nosotros es la única manera de que avancemos porque la única diferencia lo hace Dios y Dios no va a estar en corazones que están entre dos pensamientos o que están no siendo sinceros que están por fuera desforzando una cosa y por dentro otra cosa no y a veces hermano cuando el diablo viene a la escena la gente falla y la gente oh pobrecito el hermano y todavía pobrecito el que falló el profe dijo la única manera de fallar de romper la cerca de la palabra la única manera es que sea una cabra porque la oveja no lo puede hacer la oveja no tiene habilidades para transgredir la palabra no puede no tiene ve entonces las cosas debemos entender que lo que Dios requiere es realidad por eso dice este viene y le haga con justicia ve no hagamos con otro lo que no quiere que se haga contigo Dios no va a hacer con nosotros lo que Él no quiere que se haga con Él Él no nos va a imponer porque no quiere que a Él le impongamos tampoco nada no quiere que nosotros vivamos cualquier clase de vida y todavía le digamos llévame en el rapto no Él no va a aceptar eso por eso que tampoco Él va a obligar que lo aceptemos sus propuestas y todo lo que Él quiere no lo va a obligar no lo obligó a Israel a ir a Canaán a pelear en la tercera fase no obligó a Saúl a una obediencia total vino el profético porque ha dicho no Él se justificó Él fallaba y quería fingir le gustaba fingir por eso aquí si a usted le gusta fingir mire las cosas que pasaron aquí el profeta le dice no has hecho caso si yo he obedecido la palabra de Jehová Samuel le convence que ha fallado el verso 24 dice entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras pues temí al pueblo mire ahora he fallado pero es que el pueblo me hizo temer me hizo que clase de líderes es y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová o sea piensa en estas cosas quiere ser un adorador pecador está mal pero quiere adorar a Jehová es tremendo eso Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Jehová te ha desechado para que no sea rey volviendo a Samuel para irse le asió de la punta de su manto y este se rasgó entonces le dijo Jehová rasgado de ti hoy el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo que es mejor que tú además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo de Israel oh hermano o sea ha pecado pero quiere honra nosotros venimos cerrados nunca vaya piénselo si nosotros nos encontramos hermano con el profeta con Amós con cualquier predicador correcto él nunca va a estar sorapando consintiéndolo errado y el pecado va a condenarlo hermano no lo va a obligar a vivir lo correcto pero tampoco usted puede obligarlo a tener compañerismo a un correcto profeta a un correcto creyente con lo errado la unción de Saúl gente que falla y todavía quiere honra hay gente que falla y dice no es que ya ahora ya ni me saluda y ya todavía los Saúles son así los Saúles el jinete en su caballo blanco el diablo busca hacer eso el diablo quiere liderarnos a una vida derrotada sinvergüenza mediocre arrogante mundana que es lo que queremos hoy queremos la realidad pero en su forma parcial porque algunos tenemos comezón de hoy nos gusta el pequeño misterio todo por el estilo pero no nos gusta salir no estamos convencidos que ese hombre viejo debe salir fuera de escena que debe nacer nacer en nuestro corazón alguien que ame obediencia a la palabra alguien que ame vivir una vida que honra y glorifique el nombre de Cristo no queremos que beneficie y queremos nuestro hombre viejo nuestra arrogancia no por eso que pocos irán en el rapto porque nadie le puede poner a Dios condiciones mostramos el profeta y dice Dios quería una novia que nunca fallara a una que se aferraría a la palabra no a sus ideas no a su sentir no a sus pensamientos queremos ver a Dios en escena liberémonos de todo liderazgo humano liberémonos de todo concepto de todo deseo humano querramos el liderazgo de la palabra de una manera sincera no porque alguien lo ve porque usted mira las verdades de la palabra y está dispuesto a sujetarse a ellas porque usted lo quiere hacer no porque lo obligan ese es el corazón al cual Dios vendrá a ungirlo después los demás pueden estar ahí pero no por lo que lo quieren estar ve es pecado pero honrame honrame delante del pueblo en otras palabras hay que fingir que no estoy mal hay que fingir que estoy bien que hizo Samuel está bien eso quieres eso te voy a dar se da cuenta como es Dios se da cuenta que Saúl operó hipocresía Saúl operó por muchos años diciendo que era el gran rey cuando no lo era pero quería él engañar al pueblo que era el gran rey y nosotros muchas veces podemos saber que Dios ya no nos está abusando que Dios ya no nos hace una bendición para la fe de la gente pero podemos aferrarnos y decir es que yo soy el pastor es que yo aquí tengo tantos años es que yo he predicado es que yo los ayudé es que tienes que quedarte aquí conmigo es que me debes lealtad es que te hice tantos bien cualquier manera aferrarse a lo que Dios ya no está en escena y mucha gente opera así si hermano yo sé que está mal pero el hermano me ayudó en muchas cosas el pastor me ayudó en tantas cosas y como que le debo favores seguro pero seamos justos con justicia juzga y pelea si tú le debes favores a un hombre comparado con los favores que le debes a Cristo ¿a quién le debes más favores? si realmente eres agradecido con el que le debes favores al que más le debes es a Jesús seamos justos pues seamos justos hermano es igual es igual igual con nosotros oh tenemos hermanos amigos nos juntamos pasamos un buen momento y todo por el estilo y a veces el predicador piensa y se siente como que oh y empieza y empieza a gustarle la iglesia más que la palabra y empieza a decir oh iglesia vamos a hacer esto y a buscar honrar a la iglesia ¿qué quieren? deseos mundanos quieren campo paseos de campo o vamos a la playa vamos a esto vamos a lo otro para agradar a la iglesia el pueblo quería esto y yo tuve temor que se vayan a enojar lo consentí piénselo como un pastor dijo me dijo a mí hermano le digo pero tiene la palabra Dios no ha dado el monopolio del Espíritu Santo de la revelación del misterio de Dios a nadie él es soberano él solo está mirando a alguien que realmente quiera ser sincero alguien que quiera honrar a Dios alguien que le interese el pueblo yo no puedo decirle señora fulano revela fulano no Dios solo está mirando un corazón sincero entonces yo le digo hermano usted puede hacer una gran obra en su pueblo puede ser una gran bendición para su gente solo pares en la palabra y no ceda a nadie tal vez muchos lo tomarán a mal hermano pero nunca cedamos a nadie que es contrario a la palabra porque uno lo hace daño pensando que lo hace bien no hermano dijo es que tienes que entenderme a mí yo en mi iglesia tengo dos grupos unos creen en el retorno y otros creen o creen en el retorno y yo si predico de una manera unos van a enojarse y los otros van a estar contentos si predico de la otra manera pues estos van a enojarse hermano por lo tanto tengo que predicar para los dos grupos para que ambos estén contentos ese es el liderazgo enviado de Dios tan débil usted y yo necesitamos hermano algo que no nos de nuestros gustos algo que no nos deje operar nuestros deseos lo que nos parece necesitamos un poder una realidad que nos lleve a obediencia y al liderazgo de la palabra de Dios esa es la realidad que necesitamos yo no quiero un amigo que solamente seamos un club y nos concitamos el uno al otro como un pastor dijo hay que cuidarnos las espaldas no quiero eso si algo es cerrado pues dígamelo pero con la palabra no su pensamiento ¿por qué? porque aquí es la única oportunidad donde podemos corregirnos no hay cambio al otro lado por eso si ambos buscando el liderazgo de la iglesia si ambos buscando el liderazgo de Jerusalén ve uno de qué manera dando libertad hermano nunca obligándola a usted pero cuando viene otro espíritu por eso Jesús dijo si yo vengo en el nombre de mi padre no me creen porque nunca les obligó tienen que salir si los puso a juicio no pero otro va a venir en su propio nombre va a decir que yo soy esto yo soy lo otro yo soy lo otro a ese creerán observe como es que el profeta habla aquí en el mensaje del rapto mensaje del rapto el párrafo 127 porque la palabra dará testimonio de sí misma dice la palabra dará testimonio de sí misma no necesita más ella dará testimonio de sí misma la palabra y vendrán falsos ungidos y ustedes ya me han oído predicar sobre eso vendrán que más si usted le pregunta a uno de ellos es usted Jesús es usted Jesús es usted Cristo no no hermano no 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 soy Jesús dice pero cuando llega al asunto el asunto de ser el ungido oh gloria a Dios yo tengo la unción y es una verdadera unción hermano entonces el profeta dice este espíritu viene que es el espíritu ante Cristo vendrá hermano eres Jesús no no pues ni hablar que soy blasfemo que pero cuando se trata hermano pero tú crees que Dios te llamó a ti si yo soy el ungido Dios me llamó y yo me hizo pastor yo soy ministro del Señor 30 años de ministerio 40 años de ministerio 50 años de ministerio profeta dijo esa es la evidencia de que en el corazón hay una unción errada cuando usted habla con ellos y usted le dice a Jesús no ni hablar ellos nunca le van a decir eso no le van a aceptar eso pero le van a garantizar que son los ungidos del Señor hay una cosa ungida ve la palabra de Dios el real ungido porque el espíritu santo y la unción es el espíritu santo y el espíritu santo siempre ungirá la palabra el verdadero líder pero porque la gente rechaza el verdadero líder hermano porque porque la palabra no nos va a permitir nada contrario no hay que discutirlo entonces cuando uno quiere cuando el orgullo entra la arrogancia entra la sobrevivir entra lo mejor es un liderazgo humano porque a él yo le puedo poner mis peros si hermano yo sé que debo hacer esto pero 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 yo me siento así pero esto pero lo otro ve pero si la palabra es nuestro líder no hay peros entonces es un pueblo cuando el pueblo camina bajo el liderazgo de la palabra que pueblo hermano por eso dijo cuando él caminó con su espada en su caballo blanco que es la Biblia dice y todos observe dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios verso 14 y los ejércitos celestiales nadie más no ejércitos terrenales no y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos ve él tiene su caballo los creyentes también ve y están siguiéndolo a él un real líder a una batalla donde va a terminar con quien ve con Babilonia va a terminar con Babilonia dice el verso 17 vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid congregados a la gran cena para eso viene viene a ser una gran matanza a Babilonia para que comáis carne de rey de capitanes de fuertes de caballos de suquinetes de carne libre de esclavos pequeños y grandes se da cuenta es el propósito por el cual viene este líder a liderarnos a una gran batalla cual es ve cual es hermano es recibir a Cristo en la esfera del alma en otras palabras ser sincero en nuestra vida cristiana ve si realmente realmente deseamos ser cristianos pues seamos sinceros el otro espíritu viene para hacernos hipócritas para decir que somos cristianos para decir que creemos pero nuestras acciones en nuestro corazón no es por Dios somos estaremos estaremos propensos a traicionar la palabra en cualquier circunstancia y como Saúl ya también fallé pues perdona ya pero de igual creo que me honres uno que fallando y fallando pero igual no quiere dejar el título de rey de Israel el rey puesto por Jehová no quiere dejar ese título ve él quiere vivir una vida fallando desobediendo la palabra pues que vaya a las otras naciones a reinar ve ahí no se requiere a la ley de Dios lo mismo es aquí hermano ve lo mismo es aquí tanto en predicadores tanto en creyentes en jóvenes madres padres se requiere dejar la hipocresía se requiere sinceridad en el corazón porque porque va a haber propuestas porque se requiere esto va a haber propuestas en el camino contra su fe va a haber propuestas en el camino contra su lealtad nos damos cuenta como es que Dios le confió a la primogenitura de Saúl hubo propuestas para fallar a esa a vivir una vida como primogénito él no estaba dispuesto a vivir una vida como un primogénito como un creyente real a las propuestas que se le hacía él fallaba ve se le propuso ser un mujeriego él aceptó eso pero él debió haber defendido su realidad de primogénito no lo pudo hacer ve así con cada uno ve Absalón no pudo defender su realidad de príncipe se le ofreció otras cosas que parecía que le iba a ir bien fue su bien creer a sus espíritus fue su fin fue su fin fue el fin de cada uno lo mismo es con usted y conmigo no seamos un pueblo solamente ah hermano tengo un problemita me hicieron fallar aquí me hicieron fallar acá eso es el costumbre la tradición eso es lo que el diablo quiere convencer que la novia de Cristo es un pueblo que tiene la verdad pero falla leímos por eso en Zacarías dijo yo mi propuesto en Jerusalén es yo vivir ahí dijo yo estaré en medio de ella mi propuesto es que ella sea ciudad de la verdad es que dejen de ser que han sido la maldición y la vergüenza dejen eso y serán para bendición sus vidas ese es mi propósito y es el plan de Dios pero el otro propuesta es recibir el título de rey de Israel pero no obedecer la palabra fallar pecar pero ser honrado y seguir haciendo creer a los líderes a los ancianos que si todo bien no ha pasado nada dos unciones dos unciones debe haber un clamor en nosotros señor líbranos de ese compañerismo líbranos de andar con gente que no son sinceros en su corazón de andar con gente que en realidad no creen que en realidad no aman la palabra que en realidad solamente es por circunstancias si les sobrecieran una propuesta ellos la aceptarían debe haber un clamor libre Dios no nos puede dar el compañerismo es real perfecto si no lo anhelamos si no clamamos por ello ese es mi objetivo ese es mi clamor de que me vale predicar de repente cantidad de gente si no hay sinceridad si no hay realidad en el corazón de ellos queremos gastar nuestra inversión de esfuerzo de tiempo de lo que sea pero en corazones sinceros ve esa es la realidad en la que debemos clamar ve si hay algo en lo que debe debe ir caminar y decidir camine usted decida como dijo Josué al final de su carrera para que entren al libro de los jueces ve el dijo decidan Dios no les va a tolerar cosas decidan y dijo si servimos a Jehová fue así todo fue una hipocresía su decisión no fue de corazón ve hemos visto cuanta gente empezó bien pero no fueron sinceros de corazón de líderes en adelante no tienen que decirnos que será ya hemos visto ha pasado más de 50 años no es la denominación en el mensaje hemos visto el resultado diles que deben avanzar ellos están bien que puede ser Dios no puede obligarnos a lo que no deseamos si eso es lo que desean ahí se van a quedar cada uno cada líder cualquiera que hay algo de sinceridad en su corazón Dios puede tomar su vida Dios no va a aceptar el monopolio de nadie ni le tiene que pedir permiso a nadie eso le espera cualquier predicador puede ser una gran bendición para su iglesia cualquier creyente puede tener acceso a la palabra hermanos no hay excepción de personas pero que se requiere sinceridad se requiere tener la palabra en el corazón se requiere ir más allá de los sentidos se requiere estar tan decidido a unir nuestra fe con nuestra vida no es que el pueblo me dijo yo le tengo temor al pueblo le tengo miedo al pueblo para transgredir le tenía miedo al pueblo pero para lo que le tocaba a él mato al que le encuentro ayudando a David queremos ese tipo de líderes ese tipo de iglesia queremos gente hermano que por a ove por a usted le dijeron algo hablaron mal o contra usted alguna cosa usted sale como león pero cuando usted ve transgredir la palabra entre jóvenes a veces ven gente a veces ven jovencitas jóvenes que transgreden la palabra ahí no tienen carácter para defender la palabra que es es la manifestación del jinete del caballo blanco y cabalgar esas acciones es cabalgar a una eternidad sin Dios y no sobre el que lo hace el que consiente eso queremos abrir los ojos para no caminar ni actuando ni consintiendo acciones de hipocresía de fingir usted conmigo si quiere no sea sincero ve nunca exigiremos sinceridad para nosotros obediencia para nosotros ¿por qué? ¿qué podemos darle a usted? ve usted no vino yo nunca vine por comprometerme con un hombre hermano yo vine porque la palabra es verdad vi que era un profeta de la biblia el hermano Branca oh me ayudó me abrió los ojos amo ese mensaje pero jamás vine a ver a que hombre me voy a sujetar no por la palabra yo reconoceré y respetaré cualquier siervo que yo se envíe y ayudaremos al que tiene el balón ve pero lo mismo usted no venga hermano de usted solamente buscando tal vez una iglesia buscando una vida religiosa buscando tal vez un liderazgo a que estar atado usted desee lograr en su corazón una realidad de ser esa real Jerusalén bajo el liderazgo de este jinete con la espada en la boca no puede Dios llevarlo a lo que usted no desea si eso no hay en su corazón si no piensa en ello no desea ello no lucha no clama por ello no puede venir pero el otro si va a venir porque Dios lo va a autorizar por cuanto no tuvieron amor por la verdad de Salonicenses segundo de Salonicenses verso 10 dice con todo engaño de iniquidad va a venir para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Jerusalén ciudad de la verdad que es con justicia juzga y pelea este jinete que es su nombre es el verbo de Dios se da cuenta él es fiel y verdadero amor no es solamente tener cuanto usted da mala palabra hermano la promesa es que usted reciba amor por la palabra fuera de eso usted puede tener la palabra pero si no ha recibido el amor para ella Dios no puede darnos lo que no ha prometido y en esta hora dice lo que él ha dispuesto es amor por la verdad amor por la verdad amar lo correcto amar la palabra de esa manera juntémonos cada uno ve como hermanos como gente sincera no un montón de hipócritas porque hoy podemos esconder la hipocresía más adelante se va a manifestar no hay nada oculto que no sea de manifestar con gente que no decide operar su vida para contaminar la fe dar un mal testimonio de esa palabra aborrezco la comunión de los impíos dijo David esos que no aman tu ley no quiero saber nada con ellos ve oh hermano pero que esa es moda a veces lo tomamos normal transgrediendo por acá un joven cayendo una jovencita cayendo se da nada esos son los ataques del infierno son los soldados de Lucifer los que pelearon contra Cristo allá y siguen peleando en cada edad son los mismos demonios que pelearon en el cielo ahora están peleando tomando cuerpos con gente que les gustó la hipocresía la mentira el fingir les gustó considerar al pueblo de Dios como un montón de estúpidos que puedo vivir lo que quiero delante de ellos y no pasa nada se equivocan hay un pueblo que recibirá amor por la verdad amará la verdad si señor ve no podemos ir a donde no deseamos es bueno estas cosas ve pero deseamos hermano esa realidad gloriosa prometida por Dios por eso cuando vemos hermano todas las luchas piénselo gente que ha hecho esfuerzos se ha ganado problemas a veces todo opuesto críticas insultos presiones ataques ve valore valore todo lo que ha hecho no se detenga ve trabaje porque tome lugar en su corazón ese amor por la palabra ese amor que estuvo fue José que no iba a traicionar no iba a complacer su deseo de la carne más grande que los deseos de la carne era el amor por la palabra igual en los jóvenes hebreos esa realidad estaba en él ama esa realidad solo en esa realidad es donde el cristianismo vive donde la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo la que dijo que la edificaré sobre esta roca sobre la esfera de revelación solo ahí en esa realidad fuera de eso hoy día estamos diciendo algo mañana ensuciaremos la palabra mañana mancharemos nuestra vida nuestro testimonio eso quiere ser no quiere asegurarse sin amor por la verdad dijo por cuanto no tuvieron amor por la verdad amor de la verdad para ser salvos de este espíritu entonces dijo por eso por eso ve por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad sino que se complacieron en la injusticia a eso juntémonos ve a ese mundo donde la voz humana ya no cuenta ve podrán insultarlo podrán tienen derecho de hablar porque ellos no van a entender el liderazgo de Dios ve porque el real creyente van a decir oye que ve donde está tu líder no lo veo claro como lo van a ver ve porque para ver a Cristo hay que ver la palabra no hay otra forma de verlo a él no es la promesa que Jesús es la cabeza no es Jesús la palabra no nos trajo Dios el libro abierto no es la palabra él es su líder él es la jefatura él es la espada él es la cabeza él es el esposo y por eso debemos trabajar no con la tontería y los juguitos religiosos del infierno de que ah hermanos es que yo si no hacen caso tienen que hacer caso a Samuel si pero luego también tienen que hacer caso a Saúl pues porque Dios luego el líder es Samuel después de Samuel soy yo y así una jerarquía para que jugar a esos juegos religiosos cuando podemos tener realidad cuando podemos tener realidad hemos visto el efecto y el impacto de la palabra con la poca sinceridad que ha habido porque no es total sinceridad porque es para estar más avanzados ve no es total amor por la verdad a uno ven los compañeros ve uno ve como gente se motiva y todo y uno lo ve a la otra vez un poquito ese amor en algunos nada más se mantiene en otros un poquito desciende ve que es Dios no nos puede dar algo más si no lo deseamos y es ahí donde estoy determinado ve queremos operar en una esfera donde realmente el amor de la verdad esté en el corazón del pueblo en ese en esa realidad porque es la única que evitará la otra unción la única la única y la única cosa al rechazarlo por la que le abrirá camino a esa unción se da cuenta dos liderazgos bajo el otro liderazgo hermano ve usted simplemente las consecuencias serán terribles podemos aquí estar hablando ve usted aleluya mira gloria al señor tan amoroso todo por el estilo cuando de pronto por ahí me dijeron hermano saca se acabó la movilidad solo es una apocresía un fingir ve pero en la otra realidad ve hermano dijeron esto y que soy digno de que hablen bien de mi equipo ve que que merecemos que buena opinión de alguien o hermano digno del juicio de Dios la chusma del oeste lo más menospreciado lo más vil pero la gracia de Dios nos da una opción gloriosa un camino glorioso y el entendimiento para saber lo que se requiere en esta hora ese compañerismo que queremos por eso queremos emprender cosas difíciles por eso que decimos no hay que hacer las cosas fáciles porque donde está eso no queremos emprender cosas difíciles en cada área en el compañerismo en todo ve por eso dije ve tiene el mensaje porque se lo regalan pero tenerlo cuando le cuesta es porque tiene que estar interesado entonces cuando tú ves la gente si mire se da cuenta se está volviendo se está cambiando el concepto ahora la gente ya invierte en una biblia para tener la biblia para tener los folletos no ahora ya pues aunque algunos están buscando descuentos no para comprar ve sus accesorios donde tener biblia mensaje ve pero ya hay interés tomando lugar en eso y a veces no pedimos descuentos para las cosas de nuestra casa de nuestro cuerpo pero con ser de las cosas de Dios a veces lo pensamos muchas veces pero está tomando lugar una nueva realidad pero hermano eso todavía es nada estamos atrasados en acciones y en resultados de los cuales la biblia profetiza en la que la novia operará estamos atrasados pero como podemos atrasarnos cuando miramos a los demás cuando miramos transgresores cuando miramos gente ah si yo estoy más alto que ellos pero ellos van a quedar ahí ve y eso si tranquilo mira el de allá como está tú has avanzado ve ah si no estoy bien y empieza a descansar hay que mirar en situaciones adversas usted tiene que considerar la realidad que pasaría de repente ve porque hay gente go si la palabra viene golpeame ve pero de repente de pronto que pasaría si usted empieza a manejar de repente unos 4 o 5 millones de dólares de repente un chofer al trabajo a casa y sirvientes y todo por el sitio todavía podría humillarse a la palabra o tal vez esas circunstancias cambiarían su amor por la palabra que es esas cosas el profeta dijo mucha gente es así mientras no tienen nada y están orando clamando al señor pero un poquito empiezan a tener ahora hasta se quieren mudar de barrio porque ahora ellos son más importantes y uno se cree más importante y a veces pensamos que es la bendición de Dios muchas veces es la maldición muchas veces Dios da eso a nuestro corazón porque ve que no amamos su palabra entonces da algo que lo cual nos saque y algunos nos va a sacar religión algunos nos va a sacar que los negocios de esta vida no fueron eso las espinas los negocios de esta vida dijo ahogaron la planta por eso tenemos el clamor del profeta no permita que nada ni nadie se interponga entre usted y esa palabra ese es el propósito por el cual debemos luchar por el verdadero líder el real líder hermano cuando decimos no por qué porque el líder de la iglesia no es humano pero claro dos mil años de liderazgo humano hoy suena raro esa predicación porque dos mil años de costumbrismo de liderazgo humano pero el liderazgo era sobrenatural así empezó sobrenatural la biblia tipifica como es que liderazgo debe terminar el secreto final sabe cuál es observe terminemos aquí en éxodo éxodo 40 verso 33 finalmente erigió el atrio del tabernáculo alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y acabó así acabó Moisés la obra el tabernáculo fue puesto en pie Moisés terminó la obra el tabernáculo va a traer de escena por eso que este mensaje es el que termina la obra este mensaje es completo pone la piedra de corona trae la restauración pero también la piedra de los fundamentos pero también la piedra de corona no hay otro mensaje pero entonces dice Moisés terminó la obra del tabernáculo entonces una nube una nube cubrió el tabernáculo de reunión ese es Dios y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba oh hermano ni Moisés en esa hora era protagonista por eso tanto debe ser protagonista la palabra en nuestro corazón porque para eso viene el mensaje porque ese era el anhelo y el objetivo que estuvo en el corazón del mensajero si logro dijo una unión entre el pueblo y su creador eso es todo este pueblo y este tabernáculo y Dios estaban en una unión que ni Moisés tenía que estar en escena es lo mismo hermano mientras tanto hoy estaremos impresionados de nuestro líder y estaremos colocando al profeta a veces de protagonista en vez de Cristo la palabra y nuestro corazón cada uno tiene su lugar cada uno los dones de Dios ocupan su lugar no ha habido ni habrá gran profeta ve usted como el hermano Brangel ni un mensaje más hay pero jamás él va a tomar el lugar de Jesucristo aunque los retornistas juren eso matan su gente nada más pero que es la obra final Dios tomando lugar aquí entonces Dios llenando de gloria ese templo ese es el final es la obra final de Dios pero para que Dios llene nuestra vida hermano él no tiene que hallar solamente ay ay viene el predicador a ver no es porque usted ha decidido hermano si usted no decide personalmente trabajar luchar como los valientes de David para llevar a David al trono en este caso era un trono natural usted tiene que ser ese valiente para llevar a ese David la palabra al trono de su corazón al liderazgo a la quebatura el proveedor dijo mucha gente quiere a Cristo como su ayudador quiere a Cristo como su proveedor pero no lo quieren como su gobernante en realidad ese es el objetivo final darlo a él el liderazgo absoluto de nuestra vida ve y eso va a tomar lugar eso es lo glorioso ve oh hermano hemos visto por eso le digo ve no todo Israel es Israel no todos los creyentes son los creyentes del mensaje porque cuando el mover de Dios entra a escena las cosas se revuelven es ahí donde empieza el real mover de Dios y de ahí donde salen los Coré donde ahí salen los Datán donde ahí salen los Judas los Esaú todo tipo de la Biblia es cuando está el movimiento de Dios en escena ve entonces estamos en esa hora entonces requerimos sinceridad porque hay advertencias de la Biblia que por cuanto no recibieron el amor por lo verdad eso hay que ser sinceros eso es personal entonces nos juntamos un pueblo no siervo de una religión no pertenecemos acá allá no hermano porque estamos aquí mañana no sabemos pero nos reunimos con un propósito en nuestro corazón quiero tener más luz y entendimiento para saber cómo expresar mi amor a él mi interés en él mi pasión por él pongámonos de pie aleluya es un poco tarde vamos a orar ese es el compañerismo y esa es la comunión con ese tipo de gente que lo debemos nosotros buscar hermano ve una comunión un compañerismo de esa manera fuera de eso hermano vamos a repetir la historia otra vez porque así empezaron mucha gente empezaron motivados y las denominaciones se enojaron y se molestaron y la gente se bautizó en el nombre de Jesucristo y era un y era un esturbio religioso y así empezó la gente pasaron dos años cinco años han pasado 30 40 años lo único que la gente que es hermano mire la condición en la que se está ve pero Dios se merece realidad en cada corazón de cada creyente Dios se merece realidad y que cosas nos da oportunidad nos da un privilegio de ser partícipes en esta hora ve de su palabra y que que haya decisión en nuestro corazón hermano porque hay dos funciones piénselo que cosas ya sé que estoy mal he fallado pero quiero que me honres quiere usted ser honrado fallando hermano piénselo mucha gente sabe que está mal y todavía quieren la honra del rapto que sinvergüenza quieren la honra de teofanía quieren la honra de cambio de cuerpo así era Saúl ese liderazgo ese liderazgo que queremos en nuestro corazón es el pensamiento o lo otro con justicia juzga y pelea no quiero ser un traidor de Cristo porque porque yo no quiero que Jesús yo quiero que Jesús sea fiel conmigo pero yo no con él es eso justicia así era Saúl yo sé que es trasgredo no soy fiel con Dios yo sé eso pero tampoco pero yo quiero que él sea fiel conmigo yo quiero que él me honre piénselo ve ambos usan la palabra el mismo mensaje cuál es nuestro deseo de nosotros cuál es nuestro sentir ve lo que sembramos cosechamos que sea claro no podemos recibir de Dios lo que no sembramos en él que quiere claro eso para nosotros ve pero habrá el diablo motivándonos a eso con la ilusión mal presentada de predestinación son predestinados hagamos lo que hagamos ve predestinación no mostramos que el profeta dice Dios se le cogió una novia una que no fallará una que se aferrara a la palabra una que nunca va a fallar una que no va a obedecer nada más que la palabra eso es lo que predestinó entonces alguien dirá si soy esa novia predestinada pues esa será mi decisión fuera de eso no le podemos imponer a Dios otra cosa hermano no podemos hacer con otros lo que no queremos que se haga con nosotros ve no podemos exigir lealtad de Dios cuando no queremos nosotros serle leal a Él que eso quede en nuestro corazón alrededor de eso ve por qué piénselo cuántas verdades cuánta bendición ha habido de estos tiempos de estos años Dios nos ha dado nos ha ayudado cuánta bendición pero qué es quedará nada más ahí no es una obra rápida es una obra corta se requiere realidad y eso es personal y eso es personal en mi decisión la decisión suya la decisión de cada uno si nuestras decisiones son las correctas Dios nos va a juntar más adelante si nuestras decisiones son diferentes aquí más adelante ya no estaremos juntos porque había el deseo allá atrás en cada uno de nuestros corazones por eso que nos hemos juntado acá pero si aquí nuestra decisión ve no es la misma más adelante no estaremos juntos recuerden estamos corriendo una carrera de rapto una para agradar a Dios no nuestra iglesia no tenemos una religión no tenemos una obra ni liderazgos humanos solo queremos reunirnos para los propósitos de Dios Dios nos ha ayudado hasta aquí ve recuerden no es usted dejando a Dios es Dios sacando fuera de escena sacando fuera de su palabra a la gente entonces porque él dice por cuanto no amaro por la verdad Dios les abrió a escena de este espíritu errado ah hermano apreciamos tenemos respeto por usted tenemos nuestro deseo de seguir viéndolo adelante servir al Señor pero por eso queremos ser claros estas verdades que si operamos en ellas que es poderosa realidad de cristianismo tomará lugar en cada vida queremos verlo victorioso vencedor sincero no operando hipocresía no operando traición a la palabra no queremos verlo eso por eso que quede bien claro lo que la palabra declara y lo que deseamos cada uno tenemos que escoger cada uno tenemos que decidir clamo Dios ve si más adelante me va a tocar predicar un pueblo que decide vivir solo una rutina ve Dios y aquí termine todo ve pero si nos va a dar el privilegio de tener compañerismo que sea con gente que ame tan sinceramente a Dios hermano no que nos reunamos hermano ayúdame es que yo fallé es que una muchacha me engañó es que un muchacho me engañó me dijo esto y luego yo fallé yo no quiero reunirme con esa clase de traidores a la palabra quiero con gente como José recibir propuestas pero nunca traicionaré a mi Dios no lo hice no lo haré nunca voy a fallar y sé que Dios me ayudará a mantenerme real y fiel queremos reunirnos de esa manera no no queremos reunirnos para hablar de cuanto hemos traicionado la palabra oh hermano que Dios lo bendiga vamos a orar Señor en el nombre de Jesús gracias por este momento que nos permitió enfocar estas verdades Señor directo a nosotros conscientes de las cosas que se ha predicado de las verdades en las que hemos estado Señor mirando en tu palabra y nos ha bendecido queremos enfocar Señor estas cosas en nuestros corazones sean los conscientes Padre de que hay una nueva base viniendo es como los días Señor de Ezequiel cada vez vamos un poco más adentro del río pero tal vez dijo el profeta muchos entrarán en compromiso como este rey cuando le dijo Eliseo que golpeara las saetas de salvación él solo dio un otro golpe y estaba satisfecho con ello pero Eliseo no le gustó eso Eliseo le dijo si hubieses golpeado más hubieses tenido más ambición hubieses acabado con los sirios pero de esa manera solo tres veces lo vencerás oh Dios queremos derrotar al enemigo todas las veces que venga contra nosotros a proponernos fallarte a ensuciar tu palabra si vienen millones de veces millones de veces queremos derrotarnos Señor queremos que nos des instrucción y sabiduría para vencer el Señor toda propuesta de traicionarte a ti que en nuestro corazón hayes deseos de lealtad deseos de fidelidad deseos de amor a ti real queremos Señor vivir bajo las reglas y los preceptos de tu palabra porque son buenas son dulces reales gloriosas son vida Señor son verdad y lo que tú te propones hacer de Jerusalén ciudad de la verdad es un propósito glorioso tuyo ayúdanos Padre a decir cuán impresionados estamos de esos propósitos y cuán deseosos estamos de ser parte de ello que podamos Señor cada uno tener la oportunidad de expresar como lo tuvieron los personajes de la Biblia lo que significa para nosotros Señor tu palabra gracias por todo en el nombre de Jesús y por cada hermano en diferentes lugares Padre tu palabra dice que toda planta que no plantó mi Padre será desarreigada queremos Señor darte libertad total hasta aquí nos has ayudado nos has ayudado a avanzar nos has ayudado Señor a destruir de nuestros corazones toda confianza humana religiosa todo lo que no edifica Señor la fe te agradecemos Padre eso ha traído resultados en la fe de cada uno de nosotros Señor pero Padre queremos despojarnos otra vez Señor encomendarnos a ti Señor que examine nuestros corazones Padre que si no hayas sinceridad si no hayas Señor en nuestro corazón deseo de realidad para que valdría avanzar más allá Señor como dijo Moisés si no vas con nosotros para que avanzar porque la diferencia lo marcas tú Señor pero si tú vas Señor con nosotros si hayas en nuestros corazones si hayas en corazones de hijos e hijas tuyos Padre no te detengas muévete Señor y glorifica tu nombre una vez más como tú lo has dicho como tú lo has declarado en tu palabra y como será hecho Señor gracias por todo Padre en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga a todos Aleluya